Lo mismo nos da tiempo, hay que tener cuidado con los marcianos, eso sí, que están por aquí ¿Y esto qué? ¿Tengo que pillarlo o no? ¿Eso qué es? ¿Hay que obtenerlo? A ver, ¿cómo van? Que veía mucho lagueillo por ahí Establecer prioridad, perfecto, por encima de lo normal Cambiamos por aquí, correcto, que estaba viendo yo mucho laje en este momento Eh, me podéis con... ¡Mira! ¡Este otra vez el tipo este! Otra vez el... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por aquí entrando al cristal o cómo va esto? Entra por ahí, ¿no? Vale, pero entiendo... ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí que está! ¡El On Mask! Cuidado que viene el On Mask ahora mismo Aquí, a... a... a poner orden A poner orden, no sé por qué lo habrán puesto, pero bueno Eh, lo podemos matar, ¿no? Entiendo, ¿no? A este... a este astronauta, ¿verdad? Que no nos fastidie ¿No he comprado esto? Sí, sí que lo he comprado Ahora, ahí lo hemos reventado, perfecto, 640 Pues nada, está por ahí, On Mask también Hay que dar a corriente, parece un mapita pequeño 640, hay que... hay que buscar bien las... las armas Hay que buscar bien las armas Eh... No sé, me están diciendo cosas raras, ¿eh? Estamos ahí, musiquita rara como de marcianos, ¿eh? Eh... ¿Me veis bien también por TikTok? No sé si... porque antes he tenido que hacer una modificación En la cámara, es el mismo de otro mapa De otro mapa, la correcta, la foto de chapas ¿De dónde sacas los mapas para jugarlos? Daniel.lópez Pásate por mi canal de YouTube Y pon... eh... Y... perdón, y busca el custom, el tutorial Pon... eh... A ver Busca el tutorial en mi canal de YouTube, ¿vale? Busca en YouTube el chapas, todo juntito Y ahí tienes el video tutorial para que sepas cómo poder jugar A todos los mapitas Cómo poder jugar, instalar y descargar los mapitas custom, amigo Ahora, que quieres tener los mapitas que hemos descargado Que son... o que hemos jugado en el canal Que son los que tienen easter egg Uf, sí que salto, ¿eh? Pues pásate por nuestro canal de Discord Métete en Twitch, pon exclamación Disk Y ahí encontrarás todos los mapitas que hemos estado jugando Tienes ahí los enlaces directos para descargarlos Así que, amigo, te los recomiendo que te pases por ahí Para que puedas disfrutar de estos mapitas De estos pedazos de mapitas que jugamos De lunes a sábados en el canal Así que... eh, hay una parte de algo Vale, hemos pillado esto A ver... no sé por dónde más habrá que ir No hay más Eh... parece que el... el astronauta va a salir todo el rato, ¿verdad? El astronauta va a estar todo el rato dando la chapita Como en ese mapita del... del monolito, ¿no? Tiene pinta Eh... uf, munición Qué buena, en qué mejor momento podía... No podía venir en otro... en otro momento mejor Así que a ver si la podemos dar una vueltecita Eh... ¿está sonando la música? Uf, vaya musicón, ¿no? No, no, parecía que era el claro de luna de Beethoven Pero no No, no, no lo es, no lo es Eh... 1890 Pues a ver si podemos sacar más puntitos con esta Max Amo La pillamos porque se nos escapa Tengo que abrir más mapita Por lo menos verlo, por lo menos ver el mapita Saber dónde está el titán Saber dónde está la corriente también Ocho peris, ocho peris Perfecto, rezo, brujo, amigo Gracias por tu apoyo 2590 Sí, suena música, ¿verdad? Eh... Suena, suena musiquita Así que a ver qué podemos conseguir por aquí, amigos Eh... 8.880 A ver... 2.000 3.030 A ver por aquí 3.080 Vale, queda este último, ¿no? Quedan esos dos últimos Vamos para arriba A ver qué más podemos abrir A ver si podemos llegar a alguna otra puertecita O alguna otra cosita Hemos cogido una pieza, recordemos Eso de ahí arriba no, no es nada Eh... Aquí hay una escopeta Vale Aquí tenemos un libro No nos sirve de nada ese librete Por aquí hay que coger... ¡Otra pieza! Vale, tenemos ahí algo también para hacer Como una esta de oxígeno, ¿no? Como una válvula de... Como una... Un... Una esta de oxígeno Vale, llevamos el casco puesto, ¿no? Llevamos el casco puesto Aquí no hace falta... No hace falta ponérselo ¡Uy! Espera, espera Me está atando No, no, ¿qué pasa? ¿Cómo que warning? ¿Puede Martian additional parts required? ¿Qué tengo que hacer? Si llevo el casco... No, me tengo que poner un traje No entiendo Me tengo que poner un traje, ¿no? A ver ¡Poder mía! Misty se ha puesto ahí a gritar Pero vamos Eh... ¿Y dónde está el traje? Si he visto ya todo el mapa Espérate, igual tengo que entrar aquí A ver No, no puedo entrar por aquí Igual tengo que caer, ¿no? Uf, no lo sé, ¿eh? No lo sé No me arriesgo, ¿eh? No me arriesgo Vamos a mirar A ver si encontramos algún trajecillo por aquí No me suena haberlo visto Mirad que lo he buscado Porque normalmente ya sabéis Espérate, igual hay que ponérselo No, no Ya parece que tengo ahí el casco, ¿no? Si parece que tengo ahí el casco, ¿no? Allá abajo Al lado de las balas Al lado de la... Al lado de la... De la pistolita esta No sé Es curioso ¿Alguna puertecita más para abrir? Por aquí No me deja, ¿eh? No me deja Vale, el de la foto otra vez Qué pesadito el de la foto El de la foto... De la foto del otro mapita Igual tengo que bajar abajo Y encontrar algún sitio Tendré que construir respirador de traje Una parte de esas He encontrado dos partes iguales Además que parecen... Parece un... ¿Cómo se llama? Parecen unas partes A ver esto No le tendremos que dar Ni al cuadrado Una radio, una radio Tampoco parece que la radio nos ayude Pero habrá que construir en algún lado Dice que hay que quedar a la corriente Tienes que dar a la corriente primero No sé A ver si puedo, yo que sé Coger algún casco de estos Tampoco Me deja ahí No me deja A ver, así dándole Yo que sé, tampoco Pues no sé, amigos A ver, vamos a dar otra vueltecita Hemos conseguido la pieza Por cierto A ver si podemos en alguna mesa De aquí arriba Construir algo En este mesazo En este pedazo de mesa A ver si me he metido A construir alguna cosita O por aquí quizás Se haya que buscar No, tenemos ahí Yo creo que no, eh Yo creo que nos va a hacer salir Y tener que buscar el sitio Donde llegar, me parece Creo que nos va a hacer salir Y tener que encontrar Un sitio donde meternos Creo Creo que va a tener que ser así O aquí se puede construir algo No, no se puede construir nada Por aquí tampoco A ver, aquí quizás No, tampoco Workstation Pone por ahí Estación de trabajo Nada por aquí Espérate, a ver Esto, tampoco Y aquí hay una válvula No sé para qué servirán Esos dos recipientes Que hemos obtenido Que parecen dos válvulas Como de gas, ¿no? Como para poder fabricar También un trajecito De estos, ¿no? Tiene pinta Ahí hay una ventana Vale, pues voy a salir, amigos Voy a salir a pelo Venga, a pelo No, espera, espera A ver qué pone Tu craft martian Vale, hay que hacerlo aquí Menos mal, menos mal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? He hecho algo aquí ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Hemos hecho como una esta Vale, vale Menos mal que no he salido a pelo Menos mal Vale, perfecto Como que se ha hecho una burbuja Con la energía y no sé qué, ¿no? Vale, pues en principio Me voy a tirar, ¿eh? A ver Cuidado No te mueras Uf, no te mueres No te mueres, zapitas Vale, por aquí tenemos otra radio Le doy a la radio primero Dice que hay que dar a la corriente Me he venido aquí abajo Uy, ¿esto qué? ¿Me puedo montar aquí? Una Madre mía, vaya, me pita, ¿no? 1500 Aquí hay que hacer algo también MC de Recurit Tenemos otro casco por aquí Por aquí tenemos un cubo Me parece que había que coger un cubo Dice Enciende el poder en la cabaña Donde se encuentra la caja misteriosa Vale, tenemos que buscar Tenemos que buscar la cajita misteriosa Muy abierto este mapita No llevamos muchas armas buenas, ¿no? Ah, bueno, hemos cogido munición Tenemos que abrir por mil también ¿Dónde está la caja misteriosa? A ver Vale, está aquí O sea, que hay que abrir esta parte Vamos a matar a un zombie Y ya está Porque no sé si encontraremos alguna vida por aquí Para que nos dé 100 puntitos Ojalá nos la dé Eh ¿Qué es un mapa? Y yo soy de pelín del espacio Pues mira, mira Este mapita lo recuerda, ¿verdad? Recuerda totalmente A una peliculilla del espacio Vale, vamos a abrir allí Cuidado Estamos en Marte, se supone Es como si hubieran colonizado aquí O como si hubiera una colonia, ¿no? En Marte Con ahí, con naves y cositas raras Vamos a ver aquí Dice que aquí hay que obtener algo Aquí es como las plantitas, ¿no? ¿Eso qué es? Hay que abrir arriba también Por mil puntitos Tenemos pieza del escudo Vale, perfecto Tenemos escudo Ok, Mackey Tenemos escudito 100 puntitos también por aquí Eh Algo más hay que hacer aquí Una ermita buena, dame o algo, ¿no? Una MP5 Por mil puntitos Bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay mejores cosas Y otros mil puntitos para subir Vale, vamos a hacer los puntitos Con esa MP5 Mira, qué pesado Qué cansino Con esa MP5 Vamos a dar otra vuelta Que no sé si lo hemos visto todo ¿Qué es esto? ¿Aquí hay algo? ¡Uh! El Bowie El Bowie por tres mil Vale, perfecto Vale, muy buena, muy buena Muy buen descubrimiento MC de Recurit No sé para qué será Pero habrá que poner algo Y... O habrá Se necesita algo Evidentemente ahí Ahí tenemos una K74 Me parece que este mapita Va a ser de hacer muchas ronditas Aquí dando vueltas, ¿eh? Así que nos vamos a meter ya directamente Cuidado, aquí también sale el baúl Eh... ¡Uy! ¿Y eso qué? ¿Y eso qué es? Aquí hay que hacer algo seguro, ¿eh? No sé si habrá que... Mira, una Cherry Perfecto Mil puntitos también Que nos cuestan Hay ocho bebidas Entiendo que se podrán coger las ocho Sin perk limit A ver A ver si es posible Vaya pedazo de avión De... De F-15 o de F-16 O de lo que sea esto Que nos han metido aquí En medio del... En medio de Marte Eh... Bueno, está bien, está bien, está bien Vamos a ver Eh... ¿Qué más? Ah, mira, tenemos Claymore Claymore ¿Para qué queremos Claymore? Bueno, pues tenemos una Claymore Nada, no podía faltar de nada Aquí en esta mapita de Marte Me parecía que iba a ser pequeño Y al final nos está... Nos está impresionando Es un poquito más grande Eh... Access Denny 115 Cranes Necessary Vale, mira, tenemos... ¡Uy! El Vulture También tenemos por aquí Ese pedazo de Wither Que nos ayuda también a saber Y a ubicar y a localizar Las cositas Así que... Pues nada Eh... Aquí hay cascos Habrá que llenar los cascos No entiendo Aquí hay un cubo, eh Aquí me ponía algo de coger un cubo Recogido el cubo que está a la derecha Del interruptor de energía Nada, ese no va al día Bueno, vamos a hacer puntitos Vamos a aguantar bastantes rondas Mira, tenemos un porto encima Para empezar Así que vamos a intentar hacer más Yo creo que nos lo hacemos Ese antes de terminar ¿Vale, amigos? Hace de parzón por vuestro apoyo A ver, tiene buena pintita Ahí, Poki dice Recoge el cubo Llena el cubo Llena el generador Y ve a las cabañas Y activa los tiempos de bloqueo ¿No? Hay que entrar en cada una Y activar tiempos de bloqueo por ahí A ver si nos hacemos Con una buena armita Esa AK-74 Yo creo que va a ser buena Esa AK-47 que hay ahí Con esto vamos a aprovechar El por dos a tope Con estos zombies Que están saliendo ya A ver si parpadea un poquito más Vale, perfecto Vamos por aquí Muy bien Este área es muy fácil ¿No? Para aguantar aquí ¿Cómo? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, todavía no me lo conozco Eso sí, eh Fácil, fácil Pero no conocido Ay, ay, ay Chapitas Que te vienes por ahí Por la boca del lobo Cuidado, cuidado 820 puntitos Gracias amigos Por esos regalitos Eh, Kikin Gracias por esas rositas Muchas, muchas gracias de corazón Por ese apoyo Gracias de verdad Gracias Kikin de corazón A ver, ¿qué tenemos por aquí? Está bien Vamos a ver Si podemos aprovechar ese por dos Al máximo Venga, vamos a darle aquí A la bola Corre que sí Claro que sí Dale, 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 dale Chapitas 2220 Se ha acabado Se ha acabado Quiero comprar un arma también, eh No sé si tirarte el baúl Es que igual no encontramos un arma mejor Pero es que con la K47 Y comprar balas ahí Nos tenemos que hacer unas cuantas rondas Aunque luego hay que hacer ronda de encierro, eh Mejor no quedarse por aquí Fíjate lo que me da Fíjate lo que nos da ¿Habrá Moussalisali? ¿Habrá Doctor Chungo? Esa es la pregunta del millón Eh, 3620 Voy a abrir Voy a abrir más estaciones A ver qué más hay A ver si hay alguna cosita más Mira, tenemos aquí Miramide Aquí tenemos la corriente Vale, perfecto Dice que hay un cubo aquí Dice que hay un cubo por aquí Así que hemos encontrado un lugar Uf, mira Lo que hay es para abrir Qué fuerte Qué bueno, qué bueno Me gusta, me gusta, me gusta Me ha gustado, me ha gustado Que hayan puesto eso también Como barrera, ¿no? Uno de estos de aquí Del este Dice que hay un cubo aquí al lado Pero yo no veo nada, eh Aquí hay una pieza del escudo Perfecto Aquí tenemos una Ya tenemos dos piececitas Tenemos un osito también por aquí ¿Esto qué? Una llave inglesa La tendremos que coger No parece Tenemos el doble tiro por aquí Ahora, ¿dónde está el titán? Siguiente, siguiente objetivo del mapita Encontrar el titán Con 1720 Vamos a comprar un arma también Que merezca la pena Esa K47 Yo creo que será lo mejor Dice algo De aquí un cubo Aquí al lado de la corriente A la izquierda ponía No sé, por aquí, a ver Este cubo No pone nada, eh No pone nada Por aquí tampoco No sé No sé es lo que pone Dice, enciende el poder de la cabaña Vale, recoge el cubo Que está a la derecha Del interruptor de energía A la derecha A ver, espérate A ver si va a ser Ah, espérate A ver si va a ser este A ver si va a ser este ¿Es este? No, no lo dejo Hay un cubo Hay un cubo No sé qué dice Pero dice que está como a la derecha Del interruptor de energía Dice que está a la derecha Del interruptor A ver, yo lo voy a dar por aquí No parece que haya nada La verdad No parece que haya nada por aquí Un cubo, un casco No, no sé un casco No, no lo sé Bueno, vamos a hacer puntitos Un poquito más de puntitos Y seguimos Gracias Kikin Por esos regalitos Gracias por ese gigi Esa ardillita Madre mía Esas rositas también Esas tiktok Esas rositas Madre mía Gracias de corazón De verdad Kikin Gracias de corazón Por tu apoyo, hombre Gracias, gracias de verdad Por estar ahí Dando, dando, dando Tu apoyo Y aguantando La chacita también Gracias de verdad ¿Quién tenemos por aquí? 1500 puntitos Saca 47 Balas infinitas Bueno, balas infinitas no Sino que se pueden comprar ahí Así que vamos a hacer puntos Vamos a abrir todo el mapa Y de vosotros ¿En el turn se pueden ver Su fly? Claro, gracias Lucía, amiga Gracias de corazón Por tu apoyo La bombona ¿Será que lo que... Eh, ¿qué pasa? Viene el on-bass Viene el on-bass Ya, a ponerlos aquí Vamos a matar todo el rato No me lo quiero ni jugar A ver 8 perks Perfecto Pues vamos a ir comprando A ver No sé que decía eso del cubo Pero yo no veo nada Activate Tramp Vale, aquí hay una trampa Aquí hay una trampita Así que de momento Vamos a ir abriendo, ¿no? Todos los lugares Vamos a buscar el titán Ahora lo siguiente Que si no nos van a dar Pomadita de la buena por aquí Había un cubo naranja En la planta de arriba De la electricidad ¿Ah, sí? Vale, vamos a buscarlo entonces Vamos a ver si es eso, amigo A ver, vamos a dejar un poquito De zombies por aquí Pero vamos a matar unos cuantos Vamos a abrir todas las puertas Porque sin titán ya... Bueno, en ronda 5 todavía Nos podemos hacer Pero a partir de ronda 5 Vamos a llevarlo Todo el harinetillo Eh... Por lo menos hemos dado la corriente Eso sí, había algunos sitios Que ponía que hasta que no tiramos La corriente no valía, ¿no? A ver, voy a mirar lo del cubo, amigo A ver si es por ahí Es que dice que está como a la derecha Claro, a la derecha Que habrá que subir por aquí, ¿no? Cubo naranja este, ¿verdad? Este, correcto, ¿no? Vale, no me deja No, no me deja Tenemos aquí el doble tiro también Podríamos pillarlo también Para hacer cositas Pero no, no me deja No me deja En ese cubito Gracias, amigo Pero no, me dicen que no Que ese no es Creo que tiene que ser un cubo Uf, uf, uf Vaya troleo, ¿no? Vaya, con las cispas Me están dejando Me están dejando Mira, mira, mira ¿Y este qué es? For part ¿Qué part? El cubo es este El cubo es este Ahora sí, ese es el cubo Espera, espera, espera No me deja cogerlo Porque está lagueando muchísimo el mapa ¿Lo he pillado? No lo he pillado He pillado algo, ¿no? He pillado parte He pillado una parte No sé qué es lo que he pillado Pero creo que he pillado el cubo Ese cubito naranja no es Pero creo que es el cubo Para llenar algo Recoge el cubo Vale, llena el cubo Con agua de la roca 115 ¿Dónde está la roca? A ver, tiene que estar por aquí fuera, ¿verdad? A ver, a ver si es el cubo Lo que hemos obtenido Es que no lo puedo mirar ¿Dónde está la roquita de 115? Que vamos a llenar el cubito Pero ya A ver, por aquí, por aquí A ver Parece que por este lado Yo no veo ninguna Tiene que ser una roca de color azul, ¿no? Una de roquita de 115 Ah, o igual está dentro de alguna de estas áreas Vale, vamos a mirar A ver, vamos a abrir esta Que creo que es la única que no hemos abierto A ver Vale, por aquí tenemos Tenemos una fuente Quizás hay que rellenar aquí el cubito A ver Aquí no se hace nada No se da nada Hay que abrir también por mil Ahí arriba Estamos en los baños A ver, por aquí Podía andar con los tacos Me tenía que haber traído un taco Me cachis en la mar Para que nos dieran unos puntitos Ay, qué lástima No haberlo sabido MC de Required Como esta mañana En la pita Por aquí arriba Tampoco me deja Vale, por aquí tampoco se puede llenar Bueno, pues vamos a matar a los zombies que quedan Creo que vamos a hacer muchos puntitos Para ver qué hay que hacer realmente Aunque abrir también nos viene bien, ¿eh? Abrir también nos viene bien Porque luego hay que hacer rondas de encierro Es verdad, chavitas No, hay que ir abriendo Hay que ir abriendo Hay que ir abriendo Y ir calculando puntitos Para tener esta AK-47 Que como veis nos está solucionando Toda la partida Porque tiene muy poca dispersión De la puntería, ¿no? Tiene muy buena puntería Mejor dicho Dispersión de las balas Y se acierta bastante bien Vale, aquí hay que construir algo El escudo será, ¿no? Mira, tenemos el baúl aquí Perfecto Pero no vamos a tirar de momento Este es el último, ¿no? Uy, un cabrón Mira, muy buena Para poder abrir otra puertecita, ¿verdad? Que teníamos ahí ¿Dónde era? ¿Dónde era la otra puertecita? Que teníamos que abrir arriba Creo que era por allí, ¿verdad? A ver, vamos a ir Vamos a ir corriendo A ver, no sé dónde dice Que está la piedra del elemento 115 Pero esta la hemos abierto antes Uy, esta musiquita Esta musiquita Rara, ¿no? Rara musiquita Igual hay una ronda de perros O algo así Mira, aquí está el titán Perfecto Aquí nos vamos a quedar Vamos hasta que el titán Salta por... Mira, la última parte del escudo también Perfecto Otra parte, otra parte ¿Qué es eso? Son esas cositas No me deja, no me deja entrar por ahí No me deja entrar por ahí Vale, me voy a quedar por aquí A ver si el titán Podemos darle cañita Eh... Con esto Uf, no tenemos muchas balas Espérate, chapitas No tienes que salir de aquí, ¿eh? Hay que salir de aquí, me parece Si no la M16 tendremos que comprarla ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? Espérate, me parece que no voy a poder salir, ¿eh? Me parece que no los voy a encontrar por aquí Por la escalera Y me va a ser difícil A ver, lo voy a intentar Con las últimas balas Claro que sí Hay que darle, chapita Hay que darle cañita a estos zombies De cancha de la barca Que hay que salir, hay que salir de aquí Unas granadas, como sea Va, unas granaditas por ahí A ver si queda alguno en el suelo También Cuidado, cuidado, chapita Que no te den ninguna Madre mía, estaba clarísimo Que me van a reventar Bueno, tenemos una baja instantánea Vale, 730 Es que tenía que ir a por las balas No quería comprar la M16 Aparte que no tengo puntos Hay que salir por aquí A ver, con esta baja instantánea Podemos hacer los últimos puntitos Para comprar las balas Casi, casi lo he tenido, ¿eh? Pero no No he llegado, no he llegado Eh... Me la he jugado ahí Me la he jugado Eh... No tenemos el titán todavía Vamos a intentar comprar el titán Antes que el Quick Revive, yo creo, ¿no? Porque, por cierto El Quick Revive no lo puedo comprar ¿Cómo puedo volver a aquel área, no? ¿Cómo puedo subir otra vez arriba? El Quick Revive estaba en un edificio Ah, se supone, claro Que había una puerta Que se tenía que abrir con la corriente, ¿no? ¿Os acordáis? Era esa del principio, ¿verdad? 1500 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Viene Elon Musk, ¿no? Viene por aquí nuestro amigo Elon Vente por aquí Vente por aquí Elon Déjame vivir Déjame pagar Madre mía las balas que gasta 100 puntitos, ¿verdad? Por matarle Es este edificio, entiendo, ¿no? Será esta puerta Correcto Aquí lo tenemos Vale, vale, perfecto Eh... Pues, pues, pues Pues, pues, pues No encuentro la piedra del elemento 115, ¿eh? Habría que intentar encontrar Esa piedra del elemento 115 Bueno, vamos primero a dar A dar el titán A comprar el titán, perdón ¿Estaba aquí, no? Arriba Sí, correcto Esa piedra del elemento 115 Dice que hay como que bañarla ahí No sé si hay que abrir en algún otro lugar Para poder hacerlo No será esto, ¿no? No será bañera esta, ¿verdad? Estaba aquí, ¿no? Arriba el titán Vamos a quedar aquí arriba un ratito A ver, eh... Para intentar comprarlo A ver si es posible, amigos Venga, aquí está la mapita Lo tenemos que hacer del tiro Lo tenemos que hacer de una No podemos dejárnoslo para mañana Este tiene que quedar hoy Este tiene que quedar hoy Aunque no lo conozcamos No es muy grande No es muy grande el mapita No sé si habrá más áreas Eso sí No sé Creo que no tiene voz Tiene 50.000 para hacer Mira, munición, perdón Y que nos va a venir bien también A ver si recarga Quiero probar una cosa A ver, recarga las balas de la munición No, no la recargas Hay que recargar antes, chavitas Hay que recargar antes Pero bueno, también es bueno saberlo Porque a veces En lugar de recargar Dices, vale Tengo ahí la munición No recargo La pillo Y así sigo disparando, ¿no? Y aquí hay que saberlo 3.070 puntitos ¿Qué necesitamos? Una recarga rápida sería lo ideal ¡Ah, no! Recarga rápida ideal No, chavita ¿Qué haces aquí con el jägger? ¡Ay, ay, ay! ¡No, hombre! ¿Por qué revives chapitas? Tony, porque llevamos el Quick Revive, amigo ¿Qué pasa? Hola, hola, Isma ¿Qué? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Hola, Neko ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar De verdad Un día más por aquí Gracias, amigos Te conozco por regresar A este Vuestro canal del chapitas M.S.R.A.R.E. también Gracias, de verdad Avión Cubana Vale, ese no era ¿Nombre del mapita? El mapita se llama Mars Se llama Mars, amigos Es este mapita de Mars Que traemos Traemos Ter cuarto mapita Hoy del día Y que si lo superamos Hacemos récord ya De días De cuatro mapitas en un día Cuatro SELEX en un día A ver Vale, pues hay que encontrar la piedra Hay que encontrarlo todo Con 1320, creo No creo que podamos abrir Muchas más cositas Pero hay que ¡Eh! Espérate, que aquí nos salta algo Aquí va a estar la piedra Por narices ¿Dónde está? ¿Dónde está la piedra? No, aquí hay un teletransporte Para ir al pack a bunch Entiendo, ¿no? Vale, pillamos esto por 100 A ver, alguna cosita Mira, ¿qué es esto? Pick up Martian Communication Device Vale, tenemos Un comunicador marciano Un aparato que nos comunica Con los marcianos ¿Esto cuánto cuesta? Serán mil, ¿no? Como las de siempre, ¿no? Vale, son mil por aquí Tenemos el siguiente osito también Le damos ahí Aunque la música está Está apagada Por aquí se tiene que poder Linkear o algo, ¿no? No entiendo teletransportar No sé dónde nos dice Lo del cubo, sinceramente Yo creo que hemos cogido Ahí una parte Pero que no era el cubo, ¿eh? Yo creo que eso no era el cubete Hay que ver Espérate, vamos a hacer unos puntitos Para abrir todo el mapa Para abrir arriba también A ver si lo dejamos ya todo Bien abierto ¿No será esto, no? ¿Lo del cubo? ¡Eh! ¡Ahí hay un knuckle! ¡Eh! ¿Cómo pillo eso? ¿Cómo pillo eso? Ahí hay un galvanizado, ¿eh? Ahí hay un puño galvanizado ¿Cómo se baja esto? Ahí, déjame, déjame, déjame Bájame la esta ¿Cómo lo de ahí? Igual hay que poner algo ahí en medio Para poder subir, no lo sé Gracias, eh Apu, ey Gracias, gracias tu corazón Por ese pedazo de follow A través de Twitch Gracias de verdad por tu apoyo Y 700 puntitos Hay que hacer 1000 Para abrir la siguiente puerta ¿Cómo? ¿Cómo cojo el galvanizado? ¿Se la ha saltado? Bien, espérate No, 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 saltando no llego ¿Cómo lleva no de cambiar de horario? En los directos Isma, pues no lo cambia Hoy hemos hecho entero el día Hoy llevamos desde las 10 hasta las 2 Y ahora desde 5 a 9 Así que hoy, hoy, hoy del tirón Hoy, hoy, hoy hay chapitas para dar Y lo de cambio de esto Bien, de todas maneras Luego volveremos al horario Luego estaremos en este horario En este horario a partir del martes O sea, que no es más No es un cambio Sino una ampliación de horario Podríamos decir, amigo Así que gracias por tu apoyo Por estar por aquí Isma Eh, chapitas, ¿cómo vas? ¿Mortería? ¿Cómo estás? Gracias por estar Un día más por aquí Gracias de corazón Hola, ¿qué tal chapitas? Estaba trabajando Ya he llegado Hombre, teca, me alegro Gracias de corazón Gracias por estar malinita También dando tu apoyo Y ahora también a disfrutar De este horario de tarde Gracias, amigos de verdad Por regresar a este Vuestro canal del chapitas A todos los que habéis estado esta mañana Y a todos los que estáis ahora También por la tarde De verdad Gracias por vuestra Podría decir casi devoción Por el chapitas Gracias de corazón Por vuestro apoyo Sobre todo Y por estar Más de Más de un horario De los que Estamos aquí Dando la chapita Así que gracias De verdad Por avatar esta chapita Como siempre En diferentes horarios De lunes a sábado Ya sabéis Gracias de corazón No encuentro Donde se tiene que hacer Lo del cubo Hay una baja Perdón Hay un Un cabún Que no vamos a pillar Quiero, 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 quiero A ver, me meto por aquí Quiero abrir la última puerta No era ahí, ¿no? La última puerta que nos faltaba A ver si está ahí arriba Lo de Espérate Una baja que está en tan en esta A ver, matamos a este He visto otro Este es el último Este sí que es el último Nos vamos a ir para arriba Rapidísimamente Creo que no hay más puertas Para abrir, sinceramente A ver Hay aquí una No, aquí está el teletransporte Vale, habrá que teletransportarse Igual entonces, ¿eh? Vale, iniciamos el link El linkeo Ahí tenemos que construir algo, ¿eh? El escudo, igual No, ahí había otra parte también Ahí había otra parte de algo, ¿eh? Uf, qué pesadilla, qué pesadilla este A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Parte, no sé qué pillado He pillado otra parte, vale Algo que se puede construir aquí El zombie shield Ya lo podemos hacer, por cierto No sé si teletransportarme, la verdad Hay que linkear, ¿no? Habrá que linkear con esto de aquí abajo ¿Correcto? Vale, antes de teletransportar Nos vamos a hacer una cosa Voy a matar a este Voy a hacer el escudo Vamos a hacer el escudo Este es que va muy rápido Tenía que haber dejado dos Voy a hacer el escudo Y nos vamos a ir Había otra mesa de crafteo Y he recogido otra pieza aquí A ver si se puede construir Una ermita especial o algo, ¿vale? Vamos a intentarlo Voy a estar a la otra mesa de crafteo Por cierto ¡Oh! Que viene otra vez Pelos más Me caché, se la va Déjame pasar Ay, ay, ay Que viene aquí a darnos la chapita ¿O nos teletransportamos? Lo usamos Y es que luego va a haber que linkearlo Bueno, está aquí al lado Realmente el linkeo, ¿no? Espérate, cuando tengamos 5.000 Que seguro que es para ir al Pacabanch A ver, ¿dónde vamos? ¿Qué quería yo hacer también? Acabo de decir Mirar donde había otra mesa de crafteo, ¿vale? Hay que mirar otra mesa de construir Por aquí me parece que no, ¿no? En el Jaggernaut no Puede ser que estuviera al principio Puede ser que estuviera al principio Que me ponía falta alguna pieza o algo, ¿verdad? A ver, vamos a ir al edificio del principio Al edificio grande A ver qué nos cuenta Yo de momento no he encontrado eso del meteorito Llena el cubo con agua en la roca 115 ¿Será teletransportándome, no? ¿Será teletransportándonos? A ver, por aquí se puede fabricar algo ¿Vale? Por aquí, ¿no? Por aquí tampoco A ver, arriba No sé por qué me sonaba que se podría fabricar algo Aquí en esta área Pero igual no Era, claro Era la búsqueda que teníamos Vale, hemos fabricado lo de fuera Claro Era la búsqueda que teníamos de fabricar Así que aquí no es Nos vamos entonces por aquí Entiendo que con el Titán No me quitará mucha vida, ¿verdad? A ver Uf, pues me deja coloradísimo, ¿eh? Uf, hay que andarse con ojo No tengamos algún zombie ahí debajo Vale, en este módulo 3 No habrá para fabricar, ¿verdad? Hemos mirado No, este es el del Titán, ¿no? He vuelto al mismo, ¿verdad? He vuelto al mismo lugar Acá si suena mal Gracias, Isma Games Por esos regalitos Serpo Pintura también Gracias de corazón, amigos Por vuestro apoyo Gracias, gracias de corazón Buenas tardes Un día más Se va a faltar para la chapita Vamos, Tolu ¿Cómo estás, amigo? Gracias, gracias de corazón Madre mía Estoy leyendo y estoy siendo Mi directo a por todos los zombies Como un zumbado 2870 Cuidado que siguen respaneando Vamos a despejar un poquito Vamos a despejar un poquito Hacer un poquito más de puntitos Para ver si podemos Irnos en el transporte Ver si está allí lo de la roca E intentar también encontrar Con algún zombie Que dejemos último A ver si podemos empezar un par Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Un por Dios, un por Dios también Vaya lagueo Vaya lagazos Esta la pita de Marte Vale, quedan esos zombies Vamos a dejar No me llegan los 5.000 Sí, sí, con esto sí Uf, que tenemos Es verdad, si tiramos la M19 11 Vale, vale, 5.000 me hago 5.000 me hago Lo que no sé es si habrá Creo que no hay doctor chungo Creo que no hay doctor chungo A ver, vamos a hacer una cosita por aquí A ver si podemos dejar a estos también Cuidado, Chalitas Que aquí la gravedad es diferente Uh, muy buena esta Espérate, me voy a quedar con estos zombies Con todos los que tenemos Aquí se podría abrir ya No, dice No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Pero no se puede Yo creo que había otra mesa de crafteo Hemos cogido unas piezas para algo Segurísimo que tienen que servir para algo A ver, aquí creo que había algo A ver, aquí donde estábamos la corriente Aquí arriba a ver Si había alguna mesita Donde me pusiera hacer alguna cosita No Por aquí tampoco Parece que por aquí tampoco Se puede hacer nada con el núcleo Es que hemos cogido Cuatro, tres piezas Perdón, tres piezas de algo Que tienen que servir Porque dice aquí Vean todas las cabañas Aquí no pone nada de las piezas Esto tiene que servir para Para hacer algo ¿Qué tal AR? ¿Cómo estás? Gracias de corazón Me salvo aquí Buena sesión hoy Gracias José Ya te digo Madre mía Tremenda, tremenda Tremendida sesión Desde las 7 de la mañana Tremendísimo Directazo Bueno, directazo Partido Que también hemos Descansado un poquito también Me voy a teletransportar Con las piezas Me voy a teletransportar Y me mejoro la K-47 Que tenemos ahí balas ¿Te acuerdas de mí? Zacharín Zacharín Pues no amigo Pero verdona Uy, espérate ¿Qué hay que hacer aquí? Espérate Me la mejoro esta La mejoro Espérate, espérate un momento A ver Una llave inglesa también Igual que No one escapes alive No sé dónde estoy Estoy como en una de estas Vale, me he mejorado esta Al final A ver, por aquí detrás Hay algo que hacer Aquí pone algo Aquí pone algo Déjame Vale, el comunicador Otro comunicador Que hemos pillado Madre mía, qué locura Mira, un alien O algo así No sé Lleva como una Lleva con esto Estoy como No one escapes alive A ver, algo más Que haya que hacer por aquí En el paka punch No, no, pues no parece Que haya que hacer nada más Repakapunchear Aquí hay una radio Hemos cogido un comunicador también Otro comunicador ¿No? Con los aliens Eso es como si estuviéramos En la nave alien ¿Verdad? Es como que nos ha traído Aquí a la nave alien Y aquí es donde se Pakapunchea El armita Vale Y para salir ¿Por dónde está la puerta? A ver Dejadme salir A ver ¿Desde aquí se ve algo? ¿No? Se ve como el planeta ¿No? Se ve como Marte ahí Por aquí no me deja salir tampoco Ya he cogido todo lo que había que hacer ¿No? Aquí, venga Déjame salir ya ¿Por cuánto tiempo hay que estar aquí En el paka punchando? ¿Y este qué? ¿Este amigo qué nos dice? Este es un zombie también, ¿eh? Este es un zombie también Que esté ahí Y parece un alien Tienes a mi hijo hipnotizado Dos horas de viaje Y calladito Viéndote Hombre, vale Cata Ya sé quién eres Por cierto, Cata Amigo Ahora ya entiendo lo de tu Ahora ya entiendo lo de tu Lo de tu apellido Lo que decías de tu apellido Y esta Así que me alegro Chavi De verdad Tenerte por aquí Y me alegro también Que tenga tu hijo Y el entretenido Gracias, gracias de corazón Amigo Por estar por aquí también Hombre Gracias de verdad Por dar tu apoyo Me alegro Me alegra que esté por ahí Tu hijo también Disfrutando Así que gracias amigo Como siempre Gracias compañero Por estar ahí también Aguantando la chapita Que doy a diario Gracias de verdad Estuve unos cuantos directos No mucho tiempo La verdad me dicen Ah vale Tacharín Pues perdón amigo Que no te No te No te he reconocido por eso Quizás Porque También ya sabéis Que como va viniendo Gente Ya sabéis Mi memoria también El cerebro que tengo Que es Muy pequeñito Muy pequeñito Muy precario Y al final Se me van olvidando las cositas Fíjate que no me acordaba De mi compañero Imagínate Eh Tu contact De local residence Vale Vamos a contactar A ver que nos da Madre mía Mira Mandándole aquí La frase de Uy Esto Algo nos trae No Espérate Que cae un marciano Es eso Que pasa Que suena Ah mira Un marciano Justo el marciano ¿Qué te vas a hacer Entrar aquí o qué? ¿Qué está haciendo el marciano? ¿Qué ha pasado? Se pira Se pira el marciano Un extraterrestre Eh Si has comentado mis comentarios No No he podido escuchar Porque me has valido Tres anuncios Dice Josema Josema Eres el mejor entretenimiento Ah vale amigo Josema Gracias Es la ventaja de estar suscrito Amigo Te los recomiendo Para Y los he vuelto a bajar Los he bajado Porque es que al final La diferencia era De un dólar La diferencia entre tener Todos los anuncios del mundo Y tener los poquitos que haya Bueno Los medianamente que hay ahora Era una diferencia de un dólar De beneficio Así que no merece la pena Pues esto es básicamente También para animaros A que os podáis suscribir Por favor Que es como podremos Hacer esa profesionalización Profesionalización del canal Así que gracias de corazón Por tu apoyo No te preocupes Mi cerebro es mucho más olvidadizo ¿Verdad? Pues gracias amigo Por tu comprensión Gracias de verdad Que he currado el mapa La verdad es que está bastante elaborado Espérate Creo que podré Eh Aquí había algo Activate un chip Vale Aquí hay que insertar algo He insertado un chip Encrypting ¿Cómo que encrypting? Encrypting Venga Encrypting Encryptam En Xbox puedes hacer estos mapas No Cata No se puede amigo No se puede Chavi No se puede Solo a través de PC amigo Que te recomiendo Que te Que te hagas con un pececillo Que no sea muy Que no sea muy Muy importante Porque no lo necesitas No necesitas que sea Un PC muy Con muchas características Siempre podrás jugar Eh En un PC Ya Bueno Creo que Como mucho Creo que Necesitas 6 GB de RAM No me acuerdo exactamente Un microprocesador Me parece que un i3 es suficiente O sea que es Es bastante fácil Que puedas tener un PC Ya en casa Incluso que puedas Hacerlo servir De esta forma Hay que linkear de nuevo ¿No? Si Hay que linkear Lo vamos a dejar linkeado Tenemos ahí el escudo también Nos lo están poniendo Nos lo están poniendo aquí abajo Eh Tenemos por aquí también Otro linkeo Otro linkeo ya hecho Eh Dice que hay que llevar un cubo Eh De nada tío amigo Gracias por tu apoyo De verdad Por estar por aquí también Eh A ver ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? Eh ¿Activar qué? Activar Activar trampa Nada Activar trampa Hemos dicho que no Que en Ane del Paraguay ¿Juegas con subs? Al final tengo un PC bueno Al final tengo un PC Ah vale Está allí De momento no Jugaré con suscriptores Del canal de Twitch Cuando consigamos ese objetivo De esos mil suscriptores Para poder Eh Para poder estar Como recompensa Recompensándonos A todos Con esos Con esos pedazos De partiditas Que nos vamos a echar Así que amigos Si quieres Deja tu apoyo por ahí Zachary Gracias por regresar Había otro lugar Donde podían llamar A los marcianos ¿Verdad? Igual Me parece ¿No? Me parece que había Otro lugar por aquí Y he cogido otra historia Para llamar He cogido otra cosita De estas para llamar Me parece que era por aquí ¿No? O me he equivocado Estoy todo el rato No suscriptor Muy bueno el contenido UPUEY Gracias Gracias amigo Por tu apoyo Pero te has suscrito Ay no lo he visto Perdona He visto que Nuevo seguidor ¿Verdad? UPUEY Que me has seguido No sé si la suscripción No ha salido Gracias por ese follow UPUEY2 Gracias de verdad Por valorar también El esfuerzo Que hago a diario Para poder estar aquí Con todos vosotros Y poder disfrutar De estos mapitas custom Y de este De este contenido Del chapitas Así que gracias Gracias amigo De corazón también Por tu apoyo Que es gracias a vosotros Mapas diferentes A los que estamos Acostumbrados a ver Me dice Correcto Correcto Son todo mapitas Diferentes ¿Dónde podría yo ¿Dónde podría yo Encontrar otra llamada A los marcianos? Al final no sé Que me han dado No me han dado nada ¿Verdad? No me han dado Ni una bebida Ni un per Ni un nada Ni nada Ni nada De nada Igual nos han dado Un perk slot No lo sé No lo sé Igual tenía que haber estado Yo aquí Aquí en el medio O igual ¿Qué dice esto? Take Teddy Bear Ah mira Que hay una bebida ahí Vale The perk limit As inclusive for all players Vale Era eso Espérate que llamo otra vez A ver ¿Podemos meter otra de estas? Vale ¿Otro comunicador? No Vale Hemos metido las dos tarjetas Que hacían falta Era eso Era perk limit Vale Era el perk limit abierto Bueno Vamos a pasar un poquito de ronda Porque no sé dónde está Esa piedra que me pide No sé dónde está Esa piedra del elemento 115 Nos dice que hay que coger un cubo Yo no sé si lo hemos obtenido Hemos obtenido varias piezas Pero no me suena a mí Que hayamos obtenido un cubo Yo no he visto ninguna piedra Del elemento 115 En ningún área De por aquí A ver Por aquí hay un Aquí hay un ladrillo No sé si se puede pillar Este ladrillo Y a ver si conseguimos tener 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 También la posibilidad De abrir por aquí Aquí hemos hecho algo Aquí me ha dicho Encriptando ¿Cómo que encriptando? Venga Encriptamelo ya Déjame Dámelo ya Igual hay que pasar una ronda ¿No? A ver que pasar una ronda O habrá que pulsar algún sitio Habrá que teletransportarse No creo ¿No? A ver por aquí el osito Igual si nos dice Cuéntame algo Teddy No nos cuenta nada A ver por este lugar Cuidado Cuidado Que no tenemos la opción De poder De poder volver Si no A ver ¿Qué decía? Uy siete Cuatro mil Ya era el pas Yo era el pesado Que quería los mapas mods En PS4 Ah vale O sea que ya te has hecho con PC Me alegro amigo Pues nada Pásate por aquí por Twitch Deja tu suscripción Y en el futuro Estaremos echando una partida Buen PC Buen PC amigo Gracias Gracias por pasarte por aquí de nuevo Y enhorabuena por ese PC Muy 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 Interesante Que te va a permitir Echar muchas partidas Me voy a teletransportar A ver si es que hay que teletransportarse Para terminar la encriptación esta Otra vez aquí Con nuestro amigo El de arriba El de la luna A ver Cuidado Vete por aquí Mira Me da el culo En lugar de la cara Me cachis en la mar ¿Qué le vamos a hacer? Aquí hay que tirarse un rato También Esta llave inglesa No habrá que obtenerla para nada A ver Tú pesado Date la vuelta No me quiere No me quiere No one escapes alive Me dice Pues nada Que nadie escapara con vida Dice Pues no nos quiere No nos quiere aquí el mapita Tenemos que salir A ver Podría mejorar esta Tenemos también Mustany Sally Lo que pasa es que no tenemos El doctor chungo Nos va a dar el chungo a nosotros Como no Como la mejoremos Buenas noches José Hernández ¿Cómo estás amigo? Gracias por estar por aquí De nuevo un día más Aguantando la chapita Gracias de corazón Por acercarte Así que Madre mía Cecharín Pues me alegro Espero que puedas disfrutar De los mapitas Ya sabes que tienes El vídeo tutorial en Youtube Que he subido Para que podáis disfrutar De estos mapitas custom Así que si no sabéis Cómo Pasaros por ahí Gracias de corazón También si dejáis vuestro like O vuestro comentario Que nos ayuda muchísimo También si compartís el vídeo En vuestras redes Ni os cuento La ayudita Que nos hacéis tan grande Así que gracias de verdad Por ese apoyo También que dais A través de las diferentes plataformas Vale Ya nos vamos Nos vamos de la nave espacial Esta en la que está aquí el zombie El zombie El zombie culo Este que podríamos llamar ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo con esto ¿Verdad? A ver 760 Perfecto Así Sacamos un poquito más de puntitos ¿Para qué necesitábamos? No me acuerdo Oye Lo de encriptar Eso se ha desencriptado ya Hay que pasar la ronda Vamos a probar Venga 1060 Mira ahí encima de misión Más ricos imposible Vamos a dejar abierto Abierto teletransporte otra vez Ya que solo hay que linkear Hay que subir aquí y linkear ¿Vale? Estaba todavía enfriándose Pero se ha enfriado Se ha enfriado Así que nada Vamos a ver si podemos De Nadia Techarín Gracias a ti Por estar por aquí Hombre Gracias de verdad Por vuestro apoyo También todos los que estáis dando like Los que estáis compartiendo el like Muchísimas Muchísimas gracias También los que dais esos regalitos Gracias Gracias Grandes Grandes De verdad Os lo agradezco un montón Antes daba cuchillo ¿Verdad? Sí Ya me imagino Amigo A ver ¿Qué más podemos hacer por aquí? Espérate Aquí era el otro lugar Para construir A ver si podemos construir algo Grandes hacker El hacker Oh Qué bueno el hacker Lo pillamos Lo pillamos Vale Habrá que hackear eso Habrá que quitar esto ¿Dónde está los máscabra? ¿Dónde está los máscabra? Tenemos esto mejorado Ay Espérate que no tengo una recarga rápida ¿Ha salido aquí detrás? ¿Ha salido aquí detrás? Me suena que ha salido por aquí Sí, ha salido aquí ¿no? No, ha salido abajo Ha salido abajo Vale Tenemos una ametralladora ¿Qué pone aquí? Hay que tirar del baúl Es verdad No tenemos la recarga rápida Es lo que necesitamos Pero vamos a estar estalladora Me parece Que vamos a salir Vamos a salir rapidísimamente De este embrollo Que nos hemos metido Mira dónde está nuestro amigo Elon ¡Hala Elon! Vete ahí a A tuitear Todo lo que quieras 3.310 Hay que comprar la espizcola No me acuerdo dónde estaba la misma Uy, me he pasado la ronda Casi, casi sin querer ¿Qué vamos a hacer? Pero hemos crafteado el hacker A ver qué podemos hackear Imagino que tendremos hackear Aquí no pone nada de hackear Ni de nada O sea que Yo no sé exactamente Para qué servirá esto Bueno 3.410 ¿Dónde está la recarga rápida? La espizcola ¿Os suena? Me parece que estaba En una de estas aquí abajo ¿No? No, en esta no En la otra tampoco Creo que estaba en la que estábamos ¿No? En la de Sí, en la de las plantas ¿No? En el jardín Bueno, en el invernadero Podríamos llamarle ¿No? A ver, a ver si lo podemos encontrar Vamos para allá Claro que sí Venga, que ya queda poquito A ver, a ver Ese pedazo de Esto es Gran espizcola Ya ha cambiado la cosita Oye, que tenemos esta arma mejorada Tiene que darnos bastante de sí Pero nos hemos gastado Un montón de Un montón de puntitos 410 Tenemos por aquí también La espizcola Como hemos dicho Hay que hackear No sé qué No sé qué habrá que hackear Pero algo hay que hackear Hay que ir con el hackear A ver qué hacemos 690 Yo imagino que es lo de Lo que se está encriptando ¿Verdad? Yo supongo que tendremos que ir Al encriptador ahí Porque no había ningún otro lugar Que pudiéramos Al que pudiéramos acceder Encima además Tiene lógica porque Nos ha pedido subirnos Al paca punch Pero eso sí No tiene nada que ver esto Lo que estoy leyendo aquí Con el Yo creo que es otro mapa El que estoy leyendo Tiene que ser otro mapa Aunque aquí pone Enciende la Poder en la cabañera La caja misteriosa O sea que eso Ahí sí que nos ha acertado No lo sé No lo sé Igual me estoy Igual hecha Pero tampoco da mucho texto Igual me está jugando Otra mala pasada A ver A ver si podemos saber Exactamente Qué es lo que podemos hacer aquí Otra vez ya Ya estamos con esto Pues nada Uf Una hoja instantánea también Venga vamos a aprovechar Cuidado 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 Salve otra vez Elon Musk ¿O cómo va esto? ¡Oh! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado! La madre que lo parió 3.710 ¡Qué susto me ha dado! Pero ¿dónde estaba Elon Musk? Claro Hemos pasado la ronda ¡Uf! Casi me da un infarto Casi me da un infarto Bueno 4.310 A ver 4.450 Vamos a ver si podemos ¿Qué quería hacer yo? ¿Qué quería hacer yo? Quería hackear Vamos a hackear Claro que sí Nos vamos corriendo Hasta este lugar Que tenemos aquí metido Desencriptando Yo creo que se va a abrir la pirámide No sé por qué Vamos a poner un hackeador Dime que sí Vale, perfecto Lo que había que hacer Ahora habrá que matar aquí o algo Algo ahí abajo Ahí hay como un huevo ¿No? ¿El huevo qué es? ¿Qué dice esto? Vale, vale Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Hay que disparar al huevo o qué? No me dejaron Hay que llenarlo de almas A ver No, tampoco hay que llenarlo de almas ¡Eh! Ha salido ahí el artefacto ¡Le he disparado! ¡Le he disparado! Ha salido, ha salido ¿A dónde va? ¿Dónde va? Se va, se va, se va Se va, se va Sale por aquí Lo podemos recoger No, se va, se va Hay que ir detrás Hay que ir detrás Hay que seguir buscando ¡Uh! No lo veo Aquí lo tenemos Vale, hay que dispararle ¿No entiendo? A ver Vale, perfecto Hay que seguirlo, hay que seguirlo Hay que seguir la llave de invocación Va A ver, a ver Vale, uf Rebota por ahí Madre mía Vaya, vaya Partidazo de Partidazo de Villar Carambola de Villar ¿Qué estamos? ¿Qué está haciendo aquí nuestro amigo? El este ¿Qué ha quedado ahí pillado? Vale, perfecto Está para adentro Va para adentro Va para adentro Imagino que subirá para arriba Voy a intentar marear al zombie A ver si lo conseguimos Para ver ¿Dónde viene? ¿Puedes pillar, no? Ahí se supone que ya lo podemos pillar ¿Verdad? Es nuestra Es nuestra Correcto Lo tenemos La llave de invocación ¿Qué hay que hacer? Tiene el generador que está a la izquierda ¿Llena el cubo? Vale, ¿y ahora qué? No sé lo que dice Habrá que ponerle aquí La llave de invocación Hay que ponerla de algún lado No sé dónde está Madre mía Ese inglés que no tenemos Ay, ay, ay Lo que hay que aprender todavía No nos llega No nos llega Dice que hay que hacer algo Con la llave de invocación No sé qué de tu vida No sé Aquí hay que Hay que buscarse Las castañas Como podamos No hemos visto el doctor chunga No vamos a tirar del baúl Porque al final Con esta ermita No nos vamos a hacer solos Se nos van a gastar Las balitas Billy, es el Calutity Black Ops 3 Amigos Son los custom maps De la comunidad de Steam ¿Esto es automático? A ver Uh, esto es automático Tiene bastantes balas Me la voy a mejorar No porque no tenemos dinerico No tenemos monedicas Eh, ah, espérate, espérate Habrá que entrar en esta puerta Que ponía algo de la Summon Key ¿No? Me parece A ver A ver No, dice Ah, no 115 clearance necessary Clearance No sé Bueno, no sé cómo se pronuncia La verdad que No sé ¿Por qué lo intento? Eh, así que bueno Por lo menos lo intento, ¿no? Por lo menos lo intento No tengáis miedo a intentarlo Claro que sí A ver, venimos por aquí Por arriba Sustos que dan gusto Correcto Pues ya te digo Eh, para bajar los murillos De la grúa ¿No serán con una explosión De astronauta o con el hacker? Uf, pues no lo sé, amigo Pero, pero, pero Evidentemente Se tienen que poder bajar De alguna manera Se tienen que poder bajar De alguna manerita A ver A ver con el hacker A ver Uf, es verdad Que se me olvidaba Que esto rompía aquí A ver si hay que hackear Por aquí, ¿no? A ver si disparando Con esto tampoco A ver, con una arma mejorada Tampoco lo hemos probado Puede ser, ¿no? Que sea necesario Elon Musk Que pete aquí abajo, ¿verdad? Que venga aquí Nuestro amigo Elon Elon O Elon O como se llame A reventarlo Lo que no sé Es ahora que hay que hacer Con la llave de invocación Es que esto que pone aquí No aparece O sea, me parece Que esto es una traducción Me he dado cuenta Cuando mejoras un arma Parece que tiene silenciador Esta no Bueno, no sé si silencia directamente A ver Hay que hacer algo más aquí Hay que hackear por aquí, ¿no? Igual tengo que subir arriba, ¿eh? Igual me tengo que teletransportar Y subir arriba Y llevar ahí Uy, espérate No, espérate Hay que meterla aquí Hay que meterla aquí Hay que meterla aquí Correcto Hay que meterla ahí ¿Qué dices? ¿Cómo que Security Lockdown? ¡Uy! Hay que aguantar aquí, ¿eh? Hay que aguantar aquí ¿Cómo vamos de armas? Uf Uy, igual le va por tiempo Y la he liado, ¿eh? Matando Igual le va por tiempo Bueno, la es La S-B-U-A-S A ver cómo podemos conseguirlo Eh... ¿Dónde lo tengo de encriptar? Gracias Ah, vale Igual va por tiempo solo, ¿eh? Igual va por tiempo Y la he liado Me tenía que haber quedado aquí Con el zombie Bueno, vamos a intentar A ver si podemos aguantar Con estos mapitas Perdón Con estas armitas A ver si podemos Suben por aquí Pero bueno, aquí respawneé alguno Vamos, fijísimo, fijísimo, ¿no? Aquí hay algún respawneé zombie ¿Cómo vamos? ¿Cómo que soy yo el chapitas? Me he dado cuenta Cuando mejoras un arma Parece que tiene... Ah, vale Doble tiro Me dice Rezo Brujo También nos vendría muy bien La verdad ese doble tiro Pero bueno, de momento Vamos a ver Que no respawneé nadie por aquí Que no se me... Yo creo que no hay respawne aquí dentro, ¿no? Ah, y lo tenemos ahí El doble tiro, es verdad Lo tenemos ahí Vale, perfecto, perfecto Lo tenemos ahí Es correcto, es correcto Eh, lo que pasa es que Creo que hay... No sé si hay otra vez Le lo más de las narices Madre mía, qué pesadilla Por favor Vete ahí a comprar Eh... Vete en Tesla Cómprate un Tesla Bueno, no, que son tuyos Vale, pues Nada Tírate por ahí ¿Cómo se llama esto? En SpaceX, ¿no? También es de lo más Así que... Tírate por ahí el cohete Vamos 3560 Parece que hay que aguantar 3820 ¿Cuál es el otro respawne? Es ahí adelante, ¿no? ¿Escucháis ese sonido? Está sonando una música rara, ¿eh? Está sonando una música rara Que nos está indicando Chapita, chapita Se te acaban las balas Y a ver qué haces aquí arriba ahora En esta ronda de entierro Verás tú ¡Uh! Menos mal Justo, justo, justísimo La cogemos La tenemos ¿A dónde vamos? Lo tienes ahí, dice Doble tiro Correcto, ya lo he pillado Perfecto ¿Qué hacemos? Mejoramos esta Me voy a mejorar esta de aquí arriba Sí, sí, me voy a mejorar esta Madre mía, el musicón El musicón El del temita total ¿Y ahora qué? Ya tengo la summon game ¿Dónde habrá que llevarla? Habrá que llamar a los marcianos ¿No? Habrá que llamar a los marcianos Y decir, oye, que te dejo la llave Y te piras, ¿no? No, pues parece que no Y si me puedo subir por aquí Con la llave de invocación No No ha dicho nada De todas maneras, ¿eh? De lo que había que hacer No he oído yo nada Uh, suena Suena un ruido por ahí, raro, ¿eh? No sé si lo habéis oído Como un pitido por ahí raro, ¿verdad? Sí, no sé No sé si No sé si es No sé si soy yo O sonaba un pitido raro Esto lo teníamos ya abierto, ¿verdad? Teletransporte No me digas que no, chapitas Que te has metido aquí bajo riesgo Vamos a mejorar este arma mismamente ¿Sí? ¿Correcto? Vale, no se le transportamos Voy a intentar a ver si hay que poner ahí La llave de invocación A ver si hay que hacer alguna cosita por aquí Eh, vale Toma, lo tienes aquí ¿La quieres la llave? No, vale Por aquí tampoco Dice que no se puede salvar Vamos a mejorar esto también Y a ver si hay que hacer algo aquí arriba Que no sé por qué me da a mí Oye, lo del este No nos vale para nada 12 y 216 Madre mía Vaya bicharraca Solo nos falta Vale, pues no hay que hacer nada por aquí Solo nos falta que sea automática Ya era mucho pedir Era mucho pedir, ¿verdad? Oye, muy buena esa la mitad Yo tengo Black Ops 2 Y soy bueno En francotirador Hombre Upu Ey, dos Pues me alegro, amigo Porque es un buen juegazo El Black Ops 2 Y me alegro también Que tengas esa destreza como sniper Sniper también Esos sniper Tan, 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 tan buenos Con la mira Así que me alegro, amigo Que estés por ahí Por ahí dando Por ahí dando Tanto callita con tu sniper Jorkas, muy buenas ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Gracias de corazón Por estar por aquí también Un día más A ver, ¿qué más nos falta por aquí? No sé qué nos faltará Tendremos que matar al este O con el hacker, ¿no? Nos decía aquí nuestro amigo Jorge No lo sé No lo sé, no lo sé Ahora lo intentaremos Oye, voy a darle aquí el cuadrado A todas partes Porque basta que esté aquí Haciendo el canelo Para que haya que poner La llave de invocación En algún lugar ¿Dónde podíamos llevarla? Ha habido un sitio Donde se ha ubicado, ¿verdad? Uy, espérate Que ahora vienen todos Aquí, ¿verdad? Aquí, vale Aquí no hay que volver a ponerla No parece Aquí en el avión Habrá que subirla No Es que no O sea, lo que pone aquí en el easter egg No es nada Vea la caballa de pakapos Para acceder al final comprable Vea todas las caballas Activa un tiempo de bloqueo Aproximadamente dos minutos Después de que se complete cada bloqueo Recibirás una recompensa De perca alcohólic Igual es que hay que ponerla Ah, igual es que hay que ponerla Espérate Igual hay que ponerla La esta en varios sitios La llave de invocación En varios sitios Para que se llene, ¿no? Ahí en la electricidad A ver aquí arriba Si hay algún sitio Igual son esos los bloqueos ¿No? A los que se refiere Puede ser Puede ser, ¿no? A ver Pero es que por aquí ¿Dónde habrá que ponerla? ¿Dónde habría que poner la llave de invocación? Yo no entiendo Dónde hay que ponerla Eh... Nada, aquí hay que comprar Y hemos visto que ahí El del pakapans No hay que comprar Yo creo que es que el easter egg No está bien, ¿eh? Lo que tengo aquí traducido No sé qué troleada duro Pero no está bien Dejadme pasar, hombre Por aquí se puede entrar No, dice que necesitamos 115 Que necesitamos ahí 115 Para dar y tomar Lo malo de este arma Es que Nos hacemos poquitos puntos Pero bueno Así disparando en la distancia Yo creo que es posible Mira, tenemos una baja instantánea ahí, ¿verdad? Perfecto Con esta baja nos hacemos más puntitos Corre, corre, chapitas Tenemos también esta ¿Esto qué es? Es un casco, es un casco ¿Dónde más podríamos llevar La llave de invocación Ya bien electrificada? Ya hemos llevado arriba Con el teletransporte Os ha dicho que no hay Del Paraguay Podríamos llevarla A donde la zona A donde la ¿Cómo se llama? La pirámide otra vez ¿Qué creéis? Podemos ir para allá 4040 puntitos Y con esto dejamos algún zombie Venga, lo vamos a intentar A ver si es posible Aquí al lugar uno A ver Aquí no hay que darle de nuevo Voy a buscar Voy a buscar un lugar Donde me ponga ¡Eh! Aquí me pone algo Voy a construir barrera Ah, no Construir barrera Vale, que por aquí respalean los zombies A ver, por aquí Igual hay que darle aquí A ver, lo mismo hay que tirar una granada ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Me fastidies Y eso tiene que ser algo Habrá que tirar una granada ahí Eso no puede ser nada, ¿no? Que esté ahí en medio De todo lo impoluto Algo, algo tiene que ser Segurísimo Algo tiene que ser No parece que se llenen vidas Por cierto A ver, hay que ponerla otra vez aquí No, aquí ya la hemos puesto una vez Eh, aquí tampoco hay que ponerla Vamos a darnos una vuelta Por las demás casetitas ¡Eh! Una palanca Una palanca de electricidad en el suelo Ah, claro Justamente porque es verdad Que estaba aquí cubriendo Es una de las que va aquí Vale, pues parece que no hay que hacer nada con esto Algo, algo tiene que hacer Esa banana o eso Lo que sea No, esa banana no ¿Cómo se llama eso? Ese, ese aguacate O lo que sea eso No sé lo que es Esa papaya, ¿verdad? Parece una papayita A ver Y también cómo se bajará el knuckles, ¿no? Ah, ostras No me digas Espérate Que lo mismo tengo que coger el knuckles A la que me tiro de ahí, ¿eh? Lo mismo hay que coger Lo mismo no se baja Lo mismo hay que tirarse de ahí Pum, bajas Y pillas el knuckles Se han pasado un poquito Como sea, como sea lo que hay que hacer Bueno Vamos a meternos por todo El mapa a dar una vuelta No es muy grande Eso es lo bueno No tenemos que dar muchas vueltas Intentando saber dónde Qué narices tenemos que hacer otra vez Con la llave de invocación Por ahí nada Por aquí tenemos el escudo Por aquí vamos a Hemos visto que ahí arriba No hay que hacer nada A ver aquí Esto tampoco Parece Por aquí tampoco Vamos a ver si podemos dejar ya El teletransporte abierto Pues nos vamos a otro lado Nos vamos a otro lado Aquí parece que no hay nada Vamos a ir al edificio central Después de pasar otra vez Por todos los demás Por todos los sitios estos, ¿eh? También por aquí No sé si habrá que poner O habrá algún lugar Donde haya que poner La llave de invocación Tenemos... Ostras, podemos coger otro perk, ¿eh? Podemos coger otro perk No sé si pillar Para pillar otro arma O comprar ya la stamina Directamente E intentar Intentar Construir barrera Nada Ahí no hay nada que hacer Vamos por arriba A ver si hay algo que hacer por aquí Por aquí no me deja nunca ¿Veis? Como que está aquí cerrado No sé por qué aparece esto de las duchas Será como que están intentando Hacer que parezca agua, ¿no? A ver, por aquí parece que tampoco Hay que ponerlo Por aquí parece que tampoco Por cierto, hemos cogido unas piecitas antes Que no sé para qué son Unas piecitas pequeñas No las hemos puesto en ningún lado No lo sé Tabetis para hacer directos Y ser buen youtuber U-P-U-U-E-I-2 Amigo, pásate Mira, pásate por YouTube Tienes un montón de tutoriales, amigo De verdad Te ayudan un montón Te ayudan un montón Hay un montón de tutoriales Busca, pues no sé Para ser eso Para ser un buen youtuber, amigo De verdad que te recomiendo Porque yo todavía no soy un buen youtuber O sea que no te puedo dar Ningún tipo, amigo Pásate por ahí Ya verás como Como encuentras algún videito chulo Por ahí, por YouTube Ponlo ahí Descubrirás seguro Algún creador también Que te llame la atención No será este cubo Aquí hay algo Ah, mira Las papayas estas Raras Las papayas estas raras Aquí hay un cubo Con las papayas también Ahí me están contando Chapita Con las papayas Se estará diciendo alguno Que me cuentas, amigo Que no vale Ponga la llave a las puertas Dice Ponga la llave a las puertas Dice A ver A qué puertas A qué puertas A aquellas Ah, hay que ponerla ahí Espérate Hay que ponerla aquí A ver Hay que ponerla aquí Aquí, aquí, aquí ¿Por aquí hay algún lateral o algo? ¿Por aquí? ¿Me dice? No me deja, eh No me deja No me deja No, no puedo No puedo poner ahí la llave No puedo ponerla A ver, vamos a mirar por aquí Si había alguna puertecita Cerrada o algo A ver dónde podemos poner Esa llave de invocación En algún lugar de aquí Me cazas en la barra Igual, por aquí Por algún archivador Nada ¿En qué puertas, amigo? Desde donde salta Seguro que hay que ponerlo Me dice Desde donde salto, ¿no? A ver Vamos ahí a buscar Por ahí Desde donde saltamos A ver si hay que ponerla por ahí La llave de invocación En algún lugar Eh, dale un saludo a mi amigo Rafael Un saludito, Rafael Eh, aquí suena algo, eh Aquí hay algo Transmisión ¿Transmisión? Madre mía Eso no es de la tierra, eh Eso es una cosa rara, eh Aquí Madre mía, madre mía Cuidado, cuidado Cuidado que eso no es de la tierra, eh La tierra La han La han ¿Cómo se dice esto? La acaban de 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 colonizar, eh Los bichos estos, a ver Siguen hablando, siguen hablando Ah, igual esa radio, ¿no? No, yo no había que hacer Es lo único que ponía X O sea, que hay que dar aquí Así que, un saludito Rafael, para ti Para Hey, gracias amigos De cartón por nuestro apoyo Gracias de verdad Por estar ahí Eh Pongo la llave a las puertas Me dice el XD ¿En la base del cohete o arriba? Me dice ¿En la base del cohete o arriba? A ver Yo voy a seguir escuchando esto A ver qué nos dicen A ver si nos dicen ¿En la base del cohete o arriba? Que cohete, no hay cohete En la base del cohete o arriba Eh, MXD Pero esto lo sabes O sea, lo has jugado y lo sabes, ¿no? O me lo estás sugiriendo Comentarme siempre eso Porque a veces Eh Si es solo una sugerencia Necesito que me lo indiquéis Por favor, amigos MXD Si eres tan amable Gracias de verdad Vale, a ver aquí Aquí hay que poner la llave La llave, no Habrá que ponerlo en la base ¿Me dices? A ver por aquí Uf, madre mía Que me he caído otra vez A ver, en la llave del En la base del Uf, sí que lo tenemos El doctor chungo Yo sin verlo Me caches en la mar Sí que lo tenemos Hemos cambiado ahí las armas Bueno, podríamos tener Mustan y Sally ¿Qué le vamos a hacer? A ver, por aquí Nada, por aquí hay que darle A la corriente Poco más Aquí en la base No hay nada que hacer No me deja No, no hay nada que hacer Veo que era una sugerencia Entonces O que no he llegado yo Al lugar correcto No me creo que haya No, no Es que no llegamos De aquí a ahí Esto se tiene que poder bajar De alguna otra manera Se tiene que poder bajar De alguna otra manera A ver si disparo ahí No, ¿sí disparando ahí tampoco? Que sé, digo igual Disparando eso Disparando ahí tampoco A ver, allí tampoco Allí tampoco No, no nos deja No nos deja pillar el puño De ninguna de las maneras Uf, que poquitas balas Chapitas, cuidado Bueno, ahí hemos hablado Hemos oído algo, ¿no? Hemos oído algo Que nos ha comentado Mira, aquí hay un cubo, ¿eh? Aquí hay un cubo No será esto, ¿eh? No será esto lo del cubo Que tenemos que coger Elemento 115 Es que no sé por qué Aquí el esterec Me está poniendo esto Está diciendo que el esterec Que tenemos que hacer es Mira, ahí se enciende El poder en la cámara Vale, recoge el cubo Que está a la derecha Del interruptor de energía Llena el cubo con agua De la roca 115 Es que ni hay roca Ni hay nada No puede ser esto No puede ser esto No puede ser ¡Eh! Aquí hay algo Ah, no Vale, otra cosita No sé dónde hay que ir, amigos Me casi se la mar Estoy muy, 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 muy Muy empillado aquí Vamos a ver Vamos a mirar una cosita A ver si lo encuentro A ver si lo encuentro En la guía que tengo por aquí A ver, a ver Si es que el chat GPT Me ha traducido mal Que puede ser también Si tienes standoff En estante de agua Hay un perro zombie Me dice Si tienes standoff En estante de agua Hay un perro No sé a qué te refieres U, U, E, I, 2 Perdona Tiene que ver con el mapita Si no tiene que ver con el mapita Ahora mismo me pillas un poco mal Para, 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 para saber Para saber a qué te estás refiriendo Black Titan nos hace una raid Hombre, Black Titan, amigo Gracias, gracias por esa pedazo de raid Bienvenidos a todos los que venís De parte de Black Titan Gracias de corazón Por tu apoyo, amigo Gracias, gracias de verdad Y bienvenidos a todos Gracias de corazón Que sepáis que estamos intentando A ver si podemos conseguir Saber dónde A ver, le doy aquí el cuadrado Igual era aquí, ¿no? Saber dónde podemos ir ahora Dónde tenemos que llevar La llave de invocación Porque estamos en pleno esterec Y de verdad que te agradezco un montón Amigo, esa pedazo de raid Gracias Black Titan También por ese follow Gracias de corazón también Por esa pedazo de raid Amigos, de verdad Muchas, muchas gracias Ahí hay que construir No nos vale Ese lugar no nos sirve Tenemos que volver a otro sitio A ver si puede ser El... Aquí donde se desencriptaba esto No, tampoco Cuidado, cuidado, cuidado Que viene el zombie Tenemos que dar una vueltecita A ver si lo conseguimos Gracias de corazón Como decía Bienvenidos a todos Los que venís De parte de Black Titan Recuerda esa mapa de Poker 988 ¿Sí, Ariane? Pues no me acuerdo A ver si le podéis echar un vistacito Por ahí a algún vídeo Y saber qué es lo que tenemos que hacer Con la llave de invocación Porque ahora mismo Ahora mismo Yo diría que no sé dónde No sé dónde poder Dónde poder ponerla Igual hay que ir a otro libro O alguna cosita Espérate, aquí hay otro libro ¿Eh? De eso que nos ha salido Aquí también hay más libros A ver si puede ser por aquí Eh... Voy a mirar yo de todas maneras Si no la guía ¿Eh? Me está diciendo... ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Un coche? Vale, vale Hay que hacer algo aquí, eh Gracias un ok Vale, ahí la tenemos ¡Hala! Este es... ¿Sabéis qué coche es este, no? Este coche es el Besado of Evil Es como si nos estuviera hablando Tristofen, ¿verdad? Y ahora tendremos que linkearlo, ¿no? Tendremos que enviarlo A ver, a ver, a ver Hay que darle aquí, ¿no? Vale Perfecto Le damos la llave de invocación Era esto, era esto Lo que había que hacer Vale, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora con el teletransporte? ¿Ahora ya qué? ¿Ahora qué tenemos que hacer más? No me han dado nada No me han dado ni un percalcólico Ni nada Algo más habrá que hacer ¿Tengo que usar el teletransportador yo? A ver, lo uso, lo uso ¿Qué maldices? Lo uso, por si acaso ¡Aporto combis! ¡Ay, ay, ay! 5.000 puntitos para mejorar ¿Qué tenemos para mejorar? Nada, de momento no podemos mejorar nada Porque llevamos ya las armas súper mejoradas Eh... Nada, pues por aquí Digo, lo mismo me tra... A ver, me ha abierto ahí el portal A mí también, amigos Me ha gasto de grabar Vale, vamos a... Vamos a re-mejorar las armas Y continuamos con el mapita A ver, qué más tenemos que hacer Oye, no pone nada de esto De lo que hay que hacer aquí Es tremendo Ahora que iba a mirar el YouTube Me dice... No, no, míralo, míralo Porque no sé qué más hay que hacer, amigo Thunderwall y Thunderwall en las dos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh... Coche humilde, total, eh UPUEI Total, total Eh... Míralo En la base del cuento de arriba, vale Eh... Segura hay que ponerlo, me dice Eh... Ya no tengo la llave de invocación Ya no sé ahora mismo qué más hay que hacer Así que, rezo brujo Si le echas un vistacito Te lo agradezco un montón, Miguel Porque me vas a hacer salir de dudas En este momento Es que yo no sé por qué El easter egg A ver, espérate A ver si es el easter egg No, es easter egg Eh... Es otro egg Eh... Mars es... Este era Mars con H Espérate, es que hay dos Mars Dos Mars Yo creo que igual me he equivocado A ver... Hay dos Mars Uno con H y otro sin H Eh... A ver, espérate Mars, abrir este Mars A ver, abrir El madrid Estero transportado del edificio 2 Una vez que hay en la sala de pagapons Flota detrás de él No, esto no es Esto no es segurísimo Uf, madre mía Ese murito A ver... Uh, espérate Ah, no, digo Que ha caído aquí una nave No, que es la nave de antes Me caches el lavar Era la navetita de antes Eh... Pues no sé qué más tenemos que hacer A ver si nos puede echar una manita Nuestro amigo rezo brujo Llamo aquí a los aliens antes Hemos puesto aquí el código Igual el otro de esta... Ah, espérate, espérate A ver si se puede abrir esta puerta ya A ver si se puede abrir Que es la única que no he abierto todavía Que no he visto Uy, por cierto, aquí hay algo Ah, no, es la bebida A ver, me deja... No, dice que 115 Dice... Access Daniel 115 clearance Necesary Eh... Pues ni idea Eh... Igual tenemos que cerrar ya... Igual tenemos que cerrar esto, eh Igual tenemos que cerrar la válvula de arriba Que hemos abierto Para poder estar aquí abajo en Marte O como... ¿Cómo lo veis? Eh... A ver si no A ver si me pueden echar Una manita por ahí Recuerda esa manita Ah, que la pasaría Eh, viene por aquí De los más De los más Déjame vivir, hombre Pesadilla Igual hay que ir a algún lado, eh Hay que ir a algún lado A ver, vamos a buscar por aquí arriba Así es La verdad que con este arma Y con la Thunderwall Nos podemos ir donde sea Por aquí están sonando cosas, eh A ver Por aquí están sonando Están sonando Ahora están sonando cosas nuevas, ¿no? Parece Parece que están sonando Como cosas nuevas de aquí arriba ¿No? Se siguen duchando los zombies por aquí, ¿vale? No, era el mismo sonidito de antes A ver, nos vamos con esta A ver si podemos matar Madre mía Mira con la Thunderwall Como... Con la Thunderwall Como lo revienta Y también con esta Recarga rápida también Claro, esto no es cuento Y encima con un por Dios Pues nada, a ver Nos vamos con el por Dios Ay, a tope A darle cañitas A estos tambilirios Eh, igual me tengo que pillar el cohete, ¿no? Igual habría que pillar el cohete ¿O qué hacemos? Nos vamos con el cohete también Ronda 15 superada Perdón, ronda 14 superada Ronda 15 en inicio Pues no sé dónde hay que ir A ver si nos ayuda Nuestro amigo Rezo Brujo Para poder terminar este mapita hoy Pedazo de mapita Cuarto mapita Cuarto esterec Realizado hoy en directo Gracias de corazón A todos los que habéis estado Presenciando este pedazo De día especial Del lunes Eh, de diada Con el chapita Gracias de verdad 4580 Podemos comprar otra bebida Es verdad Podemos comprar la mula Y llevarnos otra Ojo, espérate E intentar encontrar una de rayos O algo Ojo, me quillo el doctor chingo Intentamos comprar eso A ver Cuidado que ahora ya Ahora ya no mata tanto esta, ¿eh? Ahora ya no mata tanto A ver Vale, vale Cuando tira el muro ese de viento Es la leche, ¿eh? Eso sí ¡Ay! ¡Déjame pasar! ¡No! 5.440 A ver, Rezo Brujo Si me puedes echar una manita Porque creo que me van a tumbar Ay, ay, ay Eres un maquina, tío Flipa Qué guapos los mapas Gracias Roger Roger Reinaldo Sega Gracias, gracias de corazón Por tu apoyo Vale, ahora Tenemos que ir a por el titán Lo primero ¿Dónde estaba? Qué raro que no se pueda abrir Por aquí la puerta A ver Por aquí también Espérate Igual hay que entrar aquí dentro, ¿no? Igual hay que entrar aquí dentro Que por aquí hace mucho que no entramos Por cierto Uf, teníamos el quick revive Tenía que haberlo obtenido de ahí Qué lástima, qué lástima Hombre, dicen que cuando hacemos esto Igual se puede ¡Eh! A ver, otra vez No sé por qué Me he dejado darle otra vez Yo creo que igual había que darle Claro, había que darle aquí, ¿no? Vale, pues me voy a quedar aquí Escuchando hasta que termine Hasta que termine esto Hay que tener cuidado con la recarga Que ahora ya no recargas rápido Chapitas, ¿eh? Que no se te complique esto Bueno, mientras habla esto Yo creo que me puedo pirar, ¿no? A intentar conseguir las bebidas Vamos a por el titán El titán está allí, ¿verdad? Mira Mira, mira, mira Uy, casi lo pillo Casi pillo el knuckles Con 6.000 Lo iba a comprar, ¿eh? Lo iba a comprar Pero no Ya en ronda 15 creo que no se hace mucho efecto ¿Verdad? Está por aquí el titán Si mal no recuerdo Que lo necesitamos ahora Indudablemente 4.260 puntitos Venga, que nos vamos a ver Si podemos conseguir Hacer el siguiente La siguiente Madre, madre Misty Misty, por favor Para un poco ¡Joder! Madre mía Ay, vaya educación Ya tiene nuestra amiga Misty Ah, no Hay que ir al otro lado Pero bueno Primero vamos a tirar el quick revive ¿Vale? Vamos a intentar pillar el quick revive Creo que ya no quedan muchos zombies Este tiene que ser uno de los pocos que quedan Vamos a dejar ese que tenemos ahí atrás Seguimos aquí con el muro Uf, madre mía No, no Quedaban zombies Quedaban zombies Algo para esto Déjame en paz Zombie, déjame en paz Haberse terminado de hablar aquello Aquí hay que dar vueltas Hasta que llegues al lugar Donde tienes que ir ¿No? Es básicamente lo que hay que hacer Se va, se va Se va el quick revive Última oportunidad Ya lo tenemos No tenemos más ¿Qué es esto de aquí atrás? Ah, no Es un cubo también Y un reflejo Nada Con los reflejos no llevamos a ninguna parte Chapitas Así que vamos a comprar Este Speedcola Bam 1690 A ver, a ver, a ver Por aquí No tenemos nada Igual hay que darle aquí con el botón Vamos a ir otra vez a teletransporte Por si acaso nos ha teletransportado otra cosita Por aquí hemos subido para comprar el Titanic Tampoco 1690 ¿Qué podríamos comprar? Poquito, poquito, poquito Uy, tenemos una cherry también Se me olvidaba La cherry también nos puede ayudar Nos puede sacar de algún apuro en alguna ocasión A ver, aquí arriba me has teletransportado algo más ¿No? Vamos a dar aquí entonces a linkear Por cierto, ¿tenemos el escudo? Espérate, ¿tenemos el escudo? Ah, es que no Vale, no teníamos el escudo Tenemos que tener o la herramienta de hackeo o el escudo Ahora lo entiendo todo Por eso nos han tumbado Y yo aquí tengo el escudo Me casi es la mar 1690 puntarracos por aquí ya A ver, a ver, a ver Espérate, vamos a ver si hay que hacer algo aquí en la pirámide Yo estoy seguro que esto hay que hacerle algo Porque no es normal que estés ahí en el medio Pero bueno A ver, habrá que Habrá que imaginárselo ¿Qué es lo que es? 1690, no sé si he cogido estos 100 Aquí no hay que poner nada más, ¿verdad? Aquí salen los rayitos echando chispitas y poquito más Le da la radio de al lado del coche Del coche Del cohete La radio de al lado del cohete Aquí me pone, pero no me pone que sea una radio Me pone que sea un... A ver, no sé si me dices este A ver si me dices este, rezo brujo Aquí tenemos, tengo aquí una trampa Tengo una trampa Y ahí luego hay una radio No sé si hay que darle a la radio Pero es que como le doy aquí al cuadrado Le doy a la trampa Hay que darle a la trampa, entonces Le doy, espérate Lo voy a dar, no me cuesta nada Sale el cohete, vale, sale el cohete Hay que mandar el cohete entonces, ¿no? Ahí, ahí está, ahí está ¿Qué pasa, qué pasa? Sale el cohete o no sale Estás en el piso de arriba, me dice Está en el piso de arriba, me dice Dentro Uh, me ha dado ahí Ah, vale, que te mata eso, ¿no? Te mata eso Está en el piso de arriba, me dice Está en el piso de arriba Eh, dentro ¿Le has dado la radio de al lado del cohete? Ah, vale, en el piso de arriba dentro Eh, sí, sí, sí Le acabo de dar Le acabo de dar dos veces Además, es la segunda vez Que le doy ahora a mí Eh, vale No era eso, no era eso Era arriba, era arriba, ¿no? Es la segunda vez que le daba, por cierto Y me ha estado aquí hablando un rato, ¿eh? A esta radio me dices, ¿verdad? ¿Esta? Esta le he dado, le he dado Me ponía X cuadrado Ahora no sé lo que hay que hacer Eso sí Igual me tengo que subir Espérate, igual me tengo que meter por aquí A ver No, que el cohete ya sale No me deja, no me deja Eh, sí, vale Pues sí que le he dado, sí que le he dado Le he dado por segunda vez Eh, rezo brujo A ver, a ver Guíanos, guíanos por aquí A ver si podemos conseguir llegar Hasta, hasta el kit de la cuestión Le he dado por segunda vez, ¿vale? Eh, hemos hecho lo del coche Y le hemos dado a la radio Y ahora después, ¿qué tenemos que hacer? No me deja meterme aquí en el En este lugar Así que tenemos que mirar Cuidado chapitas Uf, madre mía La Misty, ¿cómo se la juega? Eh, dice Pues espera que sigo viendo Vale, rezo brujo, amigo Gracias, gracias Que está echándole ahí un vistacito A ver cómo, a ver cómo lo conseguimos Hacer esto Voy a, espérate Yo no entiendo por qué Me lo ha transcrito esto tan mal El chat GPT Eh, claro Demasiado sencillo, ¿no? Dice, llena el cubo con agua de la roca Es que no sé por qué me habla De cubos con agua y roca Así que nada Vamos a ver si podemos conseguir Descubrir Dónde más tenemos que ir Bueno, habrá que darse una vuelta Por el mapa, de todas maneras Tendremos que ir a algún lado A ver No habrá que pillar esto, ¿no? Este cubito de agua tampoco Yo creo que igual va a haber que pillar El cubito de las De las frutas esas No sé por qué me da bien El cubito de las frutas Que hemos visto antes Yo vengo por aquí No me pone nada de darle al cuadrado Nada por aquí tampoco Tenemos el titán también por aquí Nada, nada por este sitio Ahí, ¿veis? Como que hay algo Como que hay algo que va a la pantalla No sé por qué Pero me llama mucho la atención eso también Eh, y en el cubito de agua Qué raro Tiramos una granada por si acaso A ver A ver No entra el cubito de agua En el cubito de agua La granada Solo queda ese zombi A ver que nos deje por aquí Disfrutar de este mapita de mar A ver que nos dice también Nuestro amigo Rezo Brujo Venga, que lo tenemos que acabar hoy Este mapita también Para no traerlo mañana Y traemos otro nuevo nuevecito Uy, aquí ha pasado algo Espérate, espérate Aquí hay algo raro, eh A ver si tenemos que Vea la puerta que te dice limpia Ah, sí Vale, vamos para allá Venga, vamos para allá Allí, aquella, ¿no? La del 115 La puerta grande La única que nos quedaba por abrir, ¿verdad? A ver si te deja ahora Venga, vamos para allá A ver Sí, me deja Vale, coste cero Vale, perfecto ¿Y este qué? Otra radio por aquí Ok, ¿y aquí tenemos el final ¿O cómo va esto? Vale, por 66.000 Vale, era esto lo que nos quedaba, ¿no? ¿Qué es esto? D-13 ¿Qué es la D-13? No sé qué es la D-13 Vale, perfecto Interrogante Vale Uf, ¿qué es esto? Vale, vale Uf, no me gusta tanto este arma, eh No me gusta tanto este arma, la verdad A ver si nos da un cicletito ¿Estamos jugando online? Sí, ¿no? Nos va a dar Nos va a dar ese pedazo de automedicación Pero yo quiero otras cositas Vale, ¿y qué tenemos que hacer con este armita? No, ya está, ¿no? Freezen yourself Ya está, ¿no? Se ha acabado el mapita Se ha acabado No hay que hacer nada más, ¿no? Ya Pagar los 66.666 Se entiendo, ¿verdad? A ver, Elon Musk Toma, comillame esto Que tengo ahí una pizza para ti ¿Verdad, Rezobrijo? Agar los 66.000 y ya está, ¿no? Imagino ¿Quién está hablando? Sí, ¿quién está hablando ahora? Está hablando de Elon Musk Pero déjame paz Este arma, este arma la ha mejorado En este, ¿eh? Este arma vale para algo En este mapa Porque los demás Madre mía Esta arma es una castaña tremendísima Lo bueno es que nos la han dado por cero Lo malo es que nos hemos quitado la otra Pero bueno Que nos permitía hacer puntos A ver, dicen A ver Sí, sí, hay que hacerlo 66.666 Así que vamos a por ello, amigos A ver si lo podemos conseguir 1.100 1.110 Si caemos no pasa nada Porque ya no volveremos con esta mapita Pero bueno Lo vamos a intentar Esos 66.000 Es un mapita así cortito Que, bueno Nos ha tardado una horita al final No sabíamos muy bien Todo lo que había que hacer Madre mía ¿Y por qué no me...? Cuidado, cuidado, cuidado Chapita Es que no queremos tampoco caer a la ligera ¿Tenemos un x2 ahí? No, es un carpintero A ver, perfecto No lo hemos pillado, ¿eh? No lo hemos pillado Tenemos un tabú también Es que no nos interesa nada Este arma es una castaña tremenda Para dejarme paz Venga, aquí quiero entrar a por esto Y claro que sí Pillamos la ametralladora Tenemos un instant kill también Vamos a dejar Putitos 66.000 Pillamos el gabón Que salgan más blondas Todo lo que sea Eh, sí Los 66.666 Correcto Venga, pues los hacemos Y nos marchamos ya corrientísimo Es para sacar el puño Seguro esa arma Me dicen Ah, ¿tú crees que es para sacar el puño? Lo vamos a intentar Oye, lo vamos a intentar A ver Es buena Es buena Está bien pensado, ¿no? Vamos a intentarlo A ver si nos dejan Yo creo que nos han puesto ahí Para trolear igual, ¿eh? Yo creo que igual nos han puesto ahí Esto de la razón Eh, lo probamos A ver, disparamos ahí Disparamos por aquí tampoco A ver, igual hay que dar A una esta Que no existe Vale, tampoco por aquí Nada A ver Si tenemos que darle aquí también Eh, ahí de lado, ¿eh? Ah, no, digo Se ha quedado como pillado No, rebotan, rebotan Ahí rebotan Es que esto rebota Uf, cuidado, cuidado Que vienen los más Déjame paz Toma, pilla esta Pilla la pizza Uy, no me deja, ¿eh? Ahora no lo mato, ¿eh? Ponía mil ahí, ¿para qué? Ah, para alguna trampa, ¿eh? Para ahora sí ha reventado Ha reventado, a ver Tampoco he probado a reventarlo allí, ¿eh? Al, que eso también era otra opción Que nos había dicho antes Esta era una castaña Eh, necesitamos un arma Que nos permita Vale, la AK-47 Que nos permita hacer puntitos Ah, bueno, ya la llevo, ¿no? No, la he cambiado Ah, perfecto, mira Pues sin mejorar La AK-47 sin mejorar Hacemos los 66.000 puntitos En un santiamen Y tenemos una self-medication Por si acaso caemos Eh, podría intentar conseguir también El percalcolic La verdad, voy a intentarlo conseguir Yo creo Más que la self-medication ahora, ¿vale? Ahora vamos a intentarlo también Por cero puntitos Por cero puntitos Nos podemos comprar un chicle Tenemos esta pedazo de munición también Para recargarnos perfectamente Esta AK-47 en breve Así que vamos para allá Aún sigues en directo Pero, madre de Dios Veis de peguiar No paramos hoy Es del día Hoy es día Hoy es día total Total del chapitas Así que sí Por aquí seguimos, amigo Eh, a ver si conseguimos Vamos a dar esta mapita Que ya lo tenemos casi Solo tenemos que conseguir 66.000 puntitos Fijaros, fijaros cómo salen los puntitos Ya con esa armita Sin mejorar Mejor Un por dos Uf No quedan muchos Es lo malo No quedan muchos No es así por dos Bueno, vamos a aprovechar Con estos poquitos que queden Una munición también Muy rica esa munición Quiero dejar un último zombie De todas maneras Para poder ir a comprar el chicle El chicle de esta ronda Que nos corresponde Vale, con estos dos nos valen Ahí tenía que haber recargado antes Bueno Y 10.000 10.000 justitos Esto es una señal Venga, que nos vamos Vamos, vamos Cuatro mapitas hoy Claro que sí Lo finalitamos Vamos, vamos a por ello Claro que sí Me quito la self medication A ver si nos da una viuda también Nos viene muy bien A ver No, unas compras gratuitas No, unas compras gratuitas No, por Dios Eh Si me da la rain Me espero al inicio De ronda Y así sacamos los por dos Vale, los tiraré Los tiraré más que nada Los intentaré hacer Por los por dos Vamos a comprar Todo lo que podamos de aquí A ver A ver Tampoco quiero gastar Nuestros puntitos Ahí la tenemos La rain No Una experiencia cercana a la muerte Venga Vámonos rápido Va Que quiero que esto se acabe Rápidamente Me refiero a lo del chicle Venga Ahora sí Con cero Y 2.500 después Esta es ¿No? No, esta es el percacolic Vale, perfecto Todas las bebidas A nuestra disposición Ahora sí Ya cambia la cosita Claro Y por 2.500 Hacemos otra tiradiña Vamos a intentar Que nos dé la reina Esa buena Esa buena reina Claro que sí Cuidado, cuidado Chapitas Que con el chicle Igual se matan Vale Vamos a intentar Tirar una por aquí Porque aquí es bastante despejado A ver ¿Dónde está una zona Bastante despejada? Bueno, ahora con el Fíjate cómo corremos Con esto Vale, esta zona es bastante despejada Vale, la tiramos por aquí A ver Primera reina De la ronda El primero el por dos Por supuestísimo Claro que sí Viamos todo Y ese cabún Y esa bebida también Que no nos da ahí Que nos da exactamente igual Tenemos para comprarte El baúl también Pero bueno Me da igual Porque al final Quiero este arma 8.220 Ahora tiramos la siguiente Cuando se acabe Y nos hacemos otro por dos ¿Vale? Vamos a ir matando zombies Vamos a ir dejándolos En la estacada A ver si se quedan por aquí Ya todos Los pesaditos zombies Y he creado una explosión Con el tot chungo en la grúa Me dice Y creando una explosión Con el tot chungo en la grúa Pues es que no lo voy a intentar Ya no lo voy a intentar Amigos Porque ya lo que quiero Es pasar el mapita ¡Uf! Cuidado Que vienen los más Que vienen los más ¡Papad! ¡Sadillas! Madre mía Aquí una metralladora también Baja instantánea Tenemos que hacer muchos puntitos Con esto hacemos pocos La verdad Pero bueno Vamos a intentar hacer Que llegue una ronda elevada Que ahí sí que nos sacaremos Bastantes puntitos ¡Bam! De momento aprovechamos ese por dos Esa baja instantánea también Con una metralladora Disparada a todas partes Por doquier Y a ver si podemos hacerlo Y dice ¿Sabías que alguien está enamorado de Misty? Es el inteligente ¿Ah sí? Ya me imaginaba Me imaginaba que Que había aquí algún tipo de relación Que quedó en Misty Así que Algo de eso sabía Algo de eso sabía Dando la chapa de noche Dice Hola buenas Hola Roxanne COD ¿Cómo estás? Gracias de corazón Por estar por aquí Dando la chapa de noche También Madre mía Casi 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 Se nos ha ido un poquito Se nos ha ido un poquito el día Desde la 10 de la mañana Que llevamos dándole cañita A las mapitas custom Así que amigos Bueno Hemos hecho un paroncito También he de decir De las 2 y media Hasta las 5 Así que gracias de verdad Por estar ahí Dando vuestro apoyo También Todos los que habéis dejado Vuestro follow Vuestra suscripción También a través de YouTube Gracias de verdad Que también es muy importante Puede que sea trolleo Pero no veo por Marque los nudillos Con el buitre También es verdad También es verdad Yo creo que nos trolleo Yo creo que sí Yo creo que es que Lo han puesto ahí para trollear Lo han puesto ahí Para volverte loco ¿Sabes? Para decirte A ver si A ver si Que se inventa Para intentar subir Y es verdad El buitre no nos está marcando Eso nos está diciendo Perfectamente Que no hay que hacer nada Ahí Vale voy a seguir matando Con este armita Hemos dicho que Teníamos otra viuda Espera Otra reina Pero llevamos un portos ya O sea que nos da igual Ese cabún No lo vamos a pillar Bueno lo vamos a pillar Para tirar la reina Venga lo vamos a tirar Para tener el cabún Pillamos la reina Y así pillamos la munición Y tenemos más balas De esta De la AK Vale lo primero Espérate Vamos a apurar el portos Vamos a pillar esto Vale Con el cabún también Pillamos esto también por aquí Esto por aquí Nos quedamos con la ametralladora Y ahora cuando se acabe el portos Pues pillamos el siguiente Se pasa la ruta 24.000 Oye Suben los puntitos aquí Con estos chiclecitos Queda justo Vale más cositas 24.210 ¿Qué nos queda ya? Un poquito 66.666 Es el Uff Está Ha muerto ¿no? Ha salido y le he matado ¿no? Directamente Ha salido el Elon Musk Y le he matado directamente Vale ahora ya empiezan Empiezan los zombies a venir ya Ya fuertecitos Así que vamos a ver Ah Samer Ah vale Samer No te había reconocido Ya decía lo de C.O.B.M Me sonaba Digo ¿Será? ¿Será? Sí Gracias Samer amigo Por estar por aquí también Gracias por tu apoyo Hombre Pues aquí dando la tapita también Ahora es que estamos Estamos a tope En estos tres mesecitos Para conseguir profesionalizar el canal Así que gracias de corazón A todos los que dejáis vuestra suscripción En el canal de Twitch Gracias de verdad Porque nos ayuda mucho A que podamos cumplir Esa meta de poder profesionalizar el canal Y estar aquí más allá del 2 de diciembre Así que gracias de corazón Eh Podemos pillar nada Así que va con el WarTube Se me olvidaba Bueno Vamos a dar aquí unas vueltas Yo creo que básicamente aquí es muy difícil Que nos pase algo Eh Muy mal se tiene que dar Fijaros que Eh Qué anchura de mapita Eh Difícil 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 Que nos pueda suceder Pero oye Tampoco Tampoco hay que subestimar A los mapitas Guston Que también tienen Responds por aquí Un poquitos complicados Y mira Por ejemplo Ese se te tuerce un poco Te sale otro Y se lió Eh Vamos a comprar balas también Para poder seguir matando con este arma Que es lo que más puntitos nos da No la voy a mejorar Necesitamos hacer 66.666 Para poder pasar el mapita Y con esta ruta Es con lo mejor que vamos a conseguir Con esta K-47 Con lo que mejor Vamos a conseguir puntitos La reina ya lo hemos Venga Espérate Vamos a por un chicle Vamos a ver si nos da otra A ver si nos da otra Y podemos sacar más por dos Tienen sentimientos En verdad Tienen sentimientos Apoyando el chiste también Gracias Samer Amigo Gracias de corazón Hombre Como siempre Por tu apoyo Gracias de verdad A ver Eh Que nos das Que nos da Oh Perfecto Otra reina Perfecto Perfecto Muy bien Muy bien Vale Ese chiquito también Que nos va a ayudar Este es el último Venga Pues la vamos a tirar ya Una por aquí A ver A ver Por aquí mismo Que en este parece un lugar Bastante espacioso Vale Vamos a pillar Mira Pillamos esto de momento Vamos a aguantar un poco Vamos a aguantar un poco Pillamos el por dos Pillamos también la zeta Después del por dos Ya sabéis El por dos es lo primero Que hay que pillar Todos esos pedazos de perks Que nos dan la reina Así que lo pillamos ya Perfecto Que salgan un poquito también Nos cogemos la metralladora Y a triunfar por aquí Por el mapita Va Eh 400 800 35.000 Ya nos queda la mitad Más o menos La mitad nos queda Bam A ver 36.070 Ya en una ronda 21 Empiezan a salir bastantes Así que vamos a aprovechar ese por dos Con esta metralladora mismo No sé si aparece algo más por ahí también Una baja instantánea Que también llevamos ya De hecho Bueno Vamos a sacar el máximo de puntos que podamos Con esta metralladora como digo E intentar marcharnos ya Con esos 66.600 Mars se llama Correcto Vale ¿Qué más puede? Samer Ya sabes No sé si te recuerdas Si pones exclamación mapa Tienes el enlace directo para descargarlo Es el de Mars Correcto Mars con H Sin H Creo Es que hay uno que es con H Y hay otro Creo que este es con H ¿Verdad? Este es el Mars con H Correcto Terminado en H ¿No? Como el planeta Marte ¿Verdad? Estamos aquí perdidos Aquí Que nos están viviendo Todos los topis A darnos la chapita Y no nos dejar en paz Me canches de la paz 39.000 puntitos Cuidado 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 chapitas Que tenemos un por dos Muy buena este por dos Muy buena este por dos Además con la metralladora Ahora en esta ronda 21 Esta máquina de muerte Siempre nos viene estupendamente 40.000 puntitos Ya nos queda menos ¿Cuánto falta ya? Venga que nos queda Pasamos de ronda Tenemos otra reina La vamos a tirar A ver si la puedo tirar por aquí Espera a ver ¿La puedo tirar? No Con esta armita no la puedo tirar Así que la tiro ya mismito Y ahora compramos otro chiclecito A ver si nos da otra reina Que bien los chiclecitos En este mapita también Que nos viene Para sacar puntitos Apuramos este por dos Claro que sí Venga va No hace falta No hace falta Así que vamos a tirar el cabún Así que a tope Con esos por dos Y también con esa munición Por si costísimo Y este 43.480 La verdad que es una alegría Cuidado que vienen los más Por ahí ¿Cuánto nos dan los más? 100 por dos No está 120 solo Vaya lástima Por no haberle metido en la cabeza Supongo ¿No? Bueno A ver Vente con el cuchillo También El que se acerque con el cuchillo Que también nos da más puntitos Ahora que tenemos el por dos Vamos Con la máquina de muerte A ver si podemos Y si nos escapa Te vamos a disparar BAM Hay que tener cuidado también Con los respawn Mira, mira, mira Lo que me acaban de dar Madre mía Me han quitado el escudo Me han dicho sí Tú vas a vacilar chapitas Lo llevas claro ¿Verdad? Ya, ya, ya Y bueno Tenemos munición de sobra Para poder seguir matando Vamos a ir a por el escudo Eso sí ¿Quién lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos el escudo? A ver si me acuerdo Estaba ¿Dónde? ¿Estaba aquí arriba? ¿Puede ser? Estaba aquí arriba No, aquí está el titán ¿Verdad? Uf, no me acuerdo ahora Está donde el... Está donde, 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 donde Otro por dos Otro por dos muy rico Espérate Nos vamos a quedar sin... Vamos a aprovechar el por dos primero Vamos a aprovechar este por dos Que nos viene muy bien 48.000 y pico puntos No tenemos escudo Ahora hay que ir a por él No me acuerdo dónde estaba Al principio no estaba, ¿verdad? Al principio no estaba Uf, cuidado Ah, lo hemos dejado donde el jaqueo No, no Hemos dejado Donde estaba No me acuerdo Creo que estaba aquí dentro, ¿no? Donde el teletransporte es posible Que puede estar 51.000 puntitos Ya nos queda poquito Cuidado chapitas Si no tienes la espalda cubierta Como vengan tres zombies curtos Por la espalda Nos revientan Te lo he dicho Los mapas tienen sentimientos Te escuchan y odian Y odian Y adiós Te escuchan y adiós partida Es verdad Que tienen ahí inteligencia artificial ¿Verdad, atome, amigo? Rezo brujo Vale, creo que estaba aquí arriba, ¿no? Estaba donde la corriente A ver, vamos a subir A ver si lo vemos No, pues por aquí no era No era No era en este lugar Tenemos que ir a por el escudito Claro que sí Que no se nos escape el mapita Que ya nos quedaba poco Hay que comprar balas también O de chicle Hay que comprar el chicle Donde el teletransporte, entonces, ¿no? Está por aquí No puede estar en otro lugar, ¿no? No hay más sitios A ver si correcto Está aquí en el teletransporte Lo pillamos ya mismito Así que nada Vamos a ver Si podemos finalizar este mapita ya Que nos queda poquito Tenemos que pagar Esos 66.666 Y finalizamos ya A descansar un poquito Y mañana que regresaremos De nuevo a las 5 y media Hasta las 9 Otro día más también De chapitas Gracias de corazón A todos los que estáis dando vuestro apoyo Así que vamos a ver Si lo podemos finalizar Todavía no ha acabado esto Todavía queda un ratín Que tenemos que conseguir esos puntitos Pero no sin antes Poder hacernos Con ese chiclecito Que tenemos por aquí A ver, perfecto Este chiclecito Que nos dé Uy, si nos da la reina Ya triunfamos, ¿no? Esto es un doctor Esto es un Bueno, una self-medication Por si cabemos, venga Por si cabemos así Ya sabemos que tenemos por aquí Tenemos por aquí ya todas las bebidas Sin necesidad de tener el El perca alcohólic Vamos a comprar Vamos a comprar ¿Dónde estaba esto? A ver, por aquí Correctísimo Ya nos queda nada Yo creo que en esta ronda Ya lo sacamos, ¿eh? Yo creo que en esta rondita Ya lo sacamos A poco menos de un por dos Yo creo que lo tenemos Así que vamos a contar ¡Qué pollón! Gracias por seguirme, amigo Gracias de corazón Por tu apoyo Gracias, gracias de verdad Por ese medazo de follow A través de TikTok Claro que sí A ver, a ver Si puedo descansar Hoy la voz de un poquito ¡Qué madre mía! Desde las 10 de la mañana Aquí dando la chapita Bueno, hemos descansado entre medias, ¿no? Pero así van a ser todos los días A partir del día 19, ¿vale? Vais a disfrutar del chapitas En toda su esencia Tanto por la mañana Como por la tarde Así que a partir del día 19 Ya sabéis que tenéis al chapitas Para rato Dando la chapita Desde las 10 de la mañana Hasta las 2 del mediodía Y luego desde las 5 y media de la tarde Hasta las 9 Así que gracias de corazón También todos los que hacéis Que esto sea posible Que podamos seguir por aquí Gracias de verdad A todos esos suscriptores También a esos moderadores Que tenemos en el canal Gracias de corazón 58.000 Cuidado, cuidado, cuidado 58.320 A ver si podemos este Por Dios Por Dios, por Dios Vente para acá Por Dios, vente para acá Tenemos que dar una vuelta Quiero aprovechar el por dos Pero se me están juntando muchos Se me están juntando aquí La traza Ulfi 60.000 Nos quedan 6.666 Justamente Venga, que nos vamos 61.000 Ya casi lo tenemos Pero vean esta ronda Es lo suyo, ¿no? Uf, ese cabún no lo vamos a pillar Es que hemos pillado muchos cabuns antes Yo creo, ¿no? Hemos pillado muchos cabunes O cabún No sé cómo decirlo Cabún, ¿no? ¿Sería? ¿Cómo se diría? No, hay que pasar de ronda Pues si pasamos de ronda Pido el cabún, ¿eh? Sí, pasamos de ronda Madre mía Que está vindo aquí Hay algo ahí en medio Venga, va Déjame paz Déjame paz, amigo Va, déjame descansar Un poquito Gracias, gracias Uy, podía haberle disparado Con esto que le hubiéramos dado Más cañita, la verdad Al lombas Vale, ya nos queda nada Nos vamos ya Buenas, mi querido locutor De radio favorito Edu Muy buenas, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar Un día más por aquí Gracias de corazón A todos los que Estáis dando like también Compartiendo el like Y todos los que ya Dentro de poquito Nos vamos a despedir Ya sabéis que Ya estamos casi casi En cuanto terminemos esta partidita Será la última Pero oye, todavía No cantéis victoria Que todavía no hemos conseguido 66.666 Y hasta que no lo hagamos Me parece que va a ser difícil El poder El poder marcharnos Ay, ay, ay Venga, va Que tenemos ahí Una base instantánea también La verdad que podría matarles Con el cuchillo Pero es que no me la quiero jugar Bueno, tenemos un self medication La verdad Tenemos todas las bebidas Un self medication Que no nos viene Con esto ya nos lo hacemos Con esto ya lo tenemos Vaya, disparar la cabeza Nos vamos a ir yendo No, nos vamos a ir yendo Hacia la zona, ¿verdad? 66.440 Nos vamos a ir tirando Para poder transportarnos Claro que sí Siempre ¿Os habéis fijado que siempre que nos vamos Nos vamos con una máquina de muerte? Siempre que nos vamos a un lugar En el que hay que pagar En el que hay que pagar puntitos Siempre, siempre Nos toca una máquina de muerte Y vamos caminando hacia allá Con la maquinita de muerte Perfectamente Vale, yo creo que ya podemos entrar, ¿no? Matamos aquí unos cuantos Nos quedamos aquí en la puerta A ver si nos dejan A ver, ¿podemos pagarlos? Sí The table is broken Perfecto Game over, amigos Lo tenemos Gracias de corazón a todos A todos los que habéis estado Dando vuestra polla durante el stream